Si no te puede investigar hacia atrás, te quiere putear, te puede putear ya. Yo lo que hago es todo legal. Te tendría fichado en Kissing View. Tío, pero por ejemplo, investigación 2021, veía cosas que es que a mí no me cuadraban, tío. Lo que nos mintieron, lo que nos ocultaron, no había dinero para nada, tío. Coño, porque estoy nervioso si no he bebido, no me he drogado. Coño, estoy nervioso, joder. El 100% de las personas que se quiere ir es para prosperar en su negocio y para prosperar su vida económica. Será aquí el mejor samaritano de decir, claro, por salud me fui. Yo no me fui por dinero porque yo pago el 10%, voto el 47%. Yo voy un por 4% por mucho que votos queráis. Hostia, pues es 20 veces más en 5 años. Haciendo lo mismo, ¿eh? Lo mismo en 5 años, yo estoy 20 veces adelantado a ti. O sea, que a veces pensamos que los impuestos son porque egoísmo propio y es porque quiero crecer más rápido y quiero ir mejor. Egoísmo propio es que no es así. O sea, que la gente no entienda que todo aquí… Ah, pues aquel es millonario. Ah, pues aquel… No, 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 aquí hay que currar y que, tío, que no hay que ser millonario para emprender. Muy buenas a un nuevo episodio de Builder Fitness. Esta vez tenemos otro especial y nos hemos trasladado hasta Andorra, ¿no? Donde se sube todos los presupuestos y se sube, en fin. Y bueno, Kevin, ¿qué tenemos por aquí hoy? Bueno, es un poco la dinámica temática que vamos a tratar hoy y un poco las diferencias que hay a nivel de emprendimiento en todos los aspectos de España y Andorra. Y creo que para eso tenemos a dos personas que van a poder aportar mucho, que son, bueno, Jorge, que ya hemos dado por aquí y Marlos también. Así que vamos a por ello. Bueno, interrumpo el episodio para anunciar que desde Builder Fitness empezamos a colaborar con Feed Generation, que para los que no lo conozcáis es la mejor academia que hay actualmente a nivel de nutrición y de entrenamiento para poder formarse legalmente y ejercer de ello. Desde aquí siempre hemos hablado la importancia de la experiencia para poder ejercer de ello, pero siempre con una base sólida de conocimientos. Y en Feed Generation están los mejores referentes y sobre todo la información más actualizada. Así que abajo en la descripción tenéis un link, simplemente tenéis que pedir información y desde el equipo de Feed Generation se podrán en contacto con vosotros para explicaros mejor cómo funciona cada uno de los cursos. Muy buenas. Muy buenas. Encantadísimo de poder hablarnos de vuestra experiencia, de la nuestra. No, yo para empezar no sabía ni qué iba a ser de esto el podcast, pero me alegra saberlo, porque, joder, siempre hay que dar un poquito de luz, sobre todo de la experiencia vital, porque estamos aquí, no de lo que se pueda escuchar o conocer y demás, sino de personas que ya llevan viviendo. Yo en mi caso ya llevo tres años y Marcos ya... ¿Dos casos? Dos. O sea, que ya llevo más de tiempo, no mucho, pero, joder, ya podemos decir que vivimos aquí tranquilamente. Entonces, siempre está bien. Con Marcos sí que lo hemos tratado, y contigo también en su día, pero para que la gente se meta más de lleno, la situación en la cual os cambié de estilo real un poquito para aquí a Andorra, ¿cuál fue ese clic que os dio para decir, oye, creo que es el momento de irme para allá? Pues, básicamente, empecé a pagar más de 100.000 euros al año de impuestos, y cuando iba a la sanidad pública, pues, había cola de cuatro horas. Entonces, si tú eres un tío inteligente, piensas, esto no tiene ningún sentido, en plan, me toman por tonto. Entonces, cuando entiendes eso, más entiendes el futuro de España como país, es imposible que te quieras quedar en España. Al final, está muy bien quedasol, buena comida, pero no por eso tu negocio va a ir bien a largo plazo. Y para mí, mi negocio es como mi debe. Entonces, en España, durante los próximos 25-30 años, va a aumentar muchísimo el gasto en pensiones y en sanidad, porque la gente envejece, y eso quiere decir que van a subir los impuestos. Y si van a subir los impuestos, cuando más gente se jubile y menos gente trabaja, pues, a mí no me salen las cuentas. Entonces, pensé, vale, habrá cuota autónoma. De hecho, esto ya va a ser así. En 2030 va a haber una cuota autónoma en España máxima de 1.200 euros. Entonces, claro, en ese contexto, yo no quiero trabajar hasta octubre para el Estado, ¿sabes? Entonces, dije, mira, me vi cuanto antes y escapo un poco de este sitio. Sí, bueno, al final, se puede decir misa, pero el 100%, ya es que ya no diría ni el 99,9%, el 100% de las personas que escapan de España fiscalmente es por dinero. O sea, quien diga lo contrario, miente y es así, porque España, y creo que coincidimos todos los españoles, quitando los impuestos, es el mejor país del mundo. Porque lo tiene todo, o sea, te vas al norte y tienes Alaska, te vas al sur, tienes las playas más bonitas de todo el país, o sea, de todo el mundo. Entonces, el 100% de las personas que se quiere ir es para prosperar en su negocio y para prosperar en su vida económica, podríamos llamar, ¿no? Para ir a buscar el sueño económico que cada uno tiene, o la ambición económica, mejor dicho, más que sueño, sueño económico un poco complicado. Y en mi caso fue prácticamente lo mismo. Yo siempre he tenido una ideología que no casa con la ideología actual española, siempre he tenido un pensamiento que no casa con el pensamiento de la población de España, eso ya para empezar, pero eso desde siempre, desde que tengo 15 años que ya entendía un poquito cómo funcionaban las cosas y se sumó sobre todo la pandemia, tío. Yo en la pandemia veía cosas que es que a mí no me cuadraban, tío. A mí no me... Y no quiero ser aquí el mejor samaritano decir, claro, por salud me fui. No, no, me fui por dinero, eso es más obvio, pero yo realmente pienso que no me hubiese ido ese año si no hubiese ido por la pandemia. Quizá hubiese esperado un añito más, pero para mí la pandemia fue, tío, lo que nos mintieron, lo que nos ocultaron, no había dinero para nada, tío, la gente muriendo sin tener cuidados y es decir, te pones a ver un poquito por dónde está el gasto del Estado, porque yo ya me informé mucho, de decir, claro, si me quiero ir de España, joder, tengo razones convincentes, mi familia está en España, mi pareja está en España, mi vida está en España, si me voy, es cierto que yo siempre tenía un chaval que irme no ha sido complicado, voy a miedo varias veces, pero si me voy de verdad, tiene que ser por un fin justo que yo crea que sea adecuado. Y, tío, yo empecé a investigar el gasto del Estado a qué se dirigía, el gasto público, cómo se utilizaba mi dinero. Y yo lo que encontré es que es un completo desastre. Cuando realmente va ni la pena, ¿no? Eso es lo que yo quería preguntar. Hay muchas veces que se plantea, claro, que se sabe. Yo me he planteado muchísima vez, vale, voy a seguir de España, hay muchísimas opciones, Andorra, Portugal, Dubái, ahora está cogiendo bastante fama. Vale, ¿en qué momento vosotros diríais a alguien, oye, mira, ya estás empezando a ganar lo suficiente, a ganar, no facturas, sino a ganar lo suficiente como para plantearte, dar ese salto y abandonar familia, pareja, etcétera. A ver, antes de nada, el tema de venir a Andorra por ahorrarse dinero en impuestos, no quiero que se quede con la imagen de Eva, por ejemplo, para comprarme un coche o una mansión, sino que es más por ti, por tu negocio, o sea, por tu tranquilidad financiera. Ya nosotros hemos duplicado nuestros gastos fijos a nivel de reinversión en la empresa y con eso hemos crecido mucho más. O sea, que a veces pensamos que los impuestos son porque egoísmo propio y es porque quiero crecer más rápido y quiero ir más lejos. Egoísmo propio es, pero no egoísmo propio de quiero más casas, quiero más coches, quiero más relojes, quiero más que mi empresa salga. Yo mira, lo comentaba, estoy yendo a Madrid mucho, estoy yendo a Madrid y estar enoje. Estoy yendo a Madrid mucho y me estoy juntando pues con gente de mi sector, ¿no? Y tío, yo les decía, es que por mucho que queráis a igualdad de condiciones yo voy un por cuatro porque yo pago el 10% y voto el 47%. Es decir, yo voy un por cuatro por mucho que votos queráis. O sea, decís, si yo trabajo lo mismo que vosotros, vivo igual que vosotros, hago lo mismo que vosotros, yo voy un por cuatro todos los años, todos los años y al final sumarle cinco, hostia, pues es veinte veces más en cinco años. Haciendo lo mismo, ¿eh? Haciendo lo mismo, sin trabajar más, sin esforzarme más, lo mismo, en cinco años yo estoy veinte veces adelantado a ti. Yo, por ejemplo, llegué desde pandemia a Fusto, me hice autónomo y luego ya se le pasé a Sociedad, pero yo a mi gestor hace dos años, más o menos, o un año medio, le pregunté si se me valía la pena, ¿no? Y me dijo que, claro, no es todo tan bonito por el hecho de los alquileres, luego el depósito que tienes que poner y, claro, la gente siempre se plantea ya no solo que te cobre diez mil o cinco mil, siempre me voy dando para pagar menos. O sea, creo que no es tan sencillo, no es ni mucho menos sencillo. Entonces, si quieres darle tu dinero... Para moverte a Andorra tienes que tener un contrato para poder trabajar aquí, lo cual la gente que es autónoma no querrá seguramente, o puedes venir con 50 mil euros de depósito a la FA. Que son a este año 50 mil, quizá en el futuro es más. Cuando nos pasamos tú y yo, 15 mil era contigo, yo 15 mil y hace tiempo era cero. Exacto. O sea, me refiero que poco a poco visto la subida de alquileres, la subida de poder adquisitivo, al ciudadano andorrano no es un español que está ganando un dinero alto que se venga aquí, Andorra no, pues tiene el sueldo y estamos viendo cómo los precios van subiendo, van subiendo, ¿por qué? Porque el nivel adquisitivo que está entrando es muy fuerte. El estado andorrano también dice, hostias, va a intentar controlar esto un poco porque los alquileres están por las nubes, claro. Sobre todo por la oferta y la demanda. Por eso ahora son 50 mil, es que son mucho dinero. Sí, pero digamos que no lo pierdes, que no es un gasto, sino que se queda ahí guardado y su inflación se lo come. Lo pierdes de liquidez. Tío, para mí sí que lo pierdes, tío, para mí sí que lo pierdes porque no es, es a fondo perdido, tío. O sea, hay una, esto es algo que poca gente sabe, hay una ley que es la ley de economía digital del año pasado en Andorra que tiene un apartado que de hecho justo esto, que acabo de descubrir nuestra historia, que la mía, a mí también me lo dijeron, que básicamente si eres un personaje de relevancia o de interés para el país y tu proyecto demuestras que es relevante para el país te lo pueden llegar y devolver. De hecho nosotros lo hemos solicitado, ya os contaré si lo consigo, o sea que bueno, que en general si es a fondo perdido hasta que te vayas de Andorra. Es a fondo perdido porque tío, dinero. Si nunca te vas, lo pierdes hasta que te hagas andorrano. Teóricamente sí, sí, 100%. Tío, en mi opinión para mí es el perdido desde el primer momento, tío. Dinero que no trabaja para ti es dinero perdido. Total. Y sobre todo que al final, por ejemplo, a día de hoy 50.000 euros de liquidez en el banco. Tienes que generar 80K de ingresos. Muchísimo dinero. Y luego para poder invertirlos en algo que no te va a dar un retorno porque no es en tu propia empresa que dices, bueno, quizás en un año vista igual no recupero, que ya es mucho, ¿no? Pero no, es que lo voy a dejar en un sitio y me olvido de ellos y parto de lo que me queda en el banco. Yo aquí lo veo más fácil, tío. O sea, yo lo vi como una inversión. Yo, sinceramente, pide un préstamo y dije, mira, irme a Andorra 30.000 pavos entre los costes de venir, me la mudanza y tal, pide un préstamo de 30.000 euros, paga el mes 500 euros y me he roto los años 100.000 en impuestos. Para mí, de un punto de vista financiero era como megalógico, no quiero perder liquidez y 500 euros al mes era muy poquito dinero. Así que yo es lo que hice. Claro, por supuesto, al final de punto lógico, yo, esto va a sonar muy loco porque hay gente que dice, te tienes que ir cuando ganes X dinero. En lo personal, te tienes que ir si realmente apuestas por ti mismo y por tu trabajo. Pero, ganes 0 euros, ganes 10 o ganes 80.000 millones. Si tú quieres apostar, ojo, que cada uno, prioridades, familia, amigos, oye, pues me vale la pena quedarme y me la suda que me cobren. Oye, cada uno, yo no soy el que me queje. Mientras a mí me dejes hacer lo que yo quiera, tú haz lo que tú quieras. Pero para mí, si tú quieres apostar fuerte por ti mismo, por tus ambiciones, por tu empresa, como dice Marcos, que es tu bebé, por una vida que tú siempre has soñado, el momento es hoy. No el momento es, no, cuando gane 10.000 euros al mes, el momento es hoy, te pegas. Hay siempre opciones, tío. Repito, si te quieres pirar, no todo el mundo se quiere pirar. Yo lo que sabes, como yo lo veo, es la gente creo que se plantean, ok, a partir de 5.000 euros, por ejemplo, me sale worth it. O sea, empiezo a no perder dinero por el precio que tiene. Entonces, yo creo que esa pregunta viene un poco más para la gente que quizás no está, en 10, 15, 20.000 que se lo pueden permitir. Obviamente, si no tienes para vivir, para ser independiente, económico, o sea, tú no puedes pagar al alquiler y no puedes pagar tu comida, tú es que no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer impuestos. Ahí voy, tu problema no son los impuestos. Bueno, en realidad sí que lo son, cuatro autónomos y demás, pero tu problema real no es decir, me tengo que ir porque me están ahogando. Tío, primero, siéntate en generar un poquito más, pero yo realmente, a las personas sobre todo, porque eso, tienes que tener unos perfiles, ¿vale? No todo el mundo se quiere ir de casa. A las personas que se quieren ir de casa, cuando lleguen al momento de puedo pagar el alquiler y puedo comer, arreando. Es el momento, tío. ¿Por qué? Porque el primer tramo es 0%, porque aquí vas a la cafetería y encuentras a 50 personas que tienen un negocio de puta madre que no tienes por qué entrar con ellos. Yo no tengo por qué entrar con Marcos en Feed Generation. Sino de sentarme con él y decirme, ¿qué problemas ha resuelto? ¿Cómo ha gestionado el tema del marketing? ¿Cómo ha gestionado el recurso humano? ¿Cómo, ostras, pues qué estrategia empresarial ha hecho para llegar a este nivel? ¿Solo con eso? Tío, eso es una mentoría de mil pagos. Y me la da gratis tomando un café. Porque lo más complicado de venirse aquí, ¿qué podría ser? Aparte de encontrar piso, creo. La burocracia. O sea, Andorra a nivel burocrático es como España hace 20 años. O sea, el certificado digital la acaba de emitir en la administración pública y el tiempo que tardas entre que empiezan los trámites hasta que tienen la tarjeta verde de residencia son casi tres meses. Entonces, obviamente, no es, me voy, firmo un papel y ya está, sino que es lento. O, por ejemplo, los bancos, tú puedes tener residencia, pero tienes que tener una cuenta bancaria para pagarte impuestos, para vigilar cosas. Hostia, los bancos tardan a veces un mes en hacerte el CAIC, que es como el proceso para verificar que no eres un narcotraficante, básicamente. Y es como, hostia, ¿un mes? ¿Para saber que no eres un delincuente? Entonces, son como pequeñas trabas. Y un mes con documentos presentados. Exacto. Ah, no, que vengas, hola, soy Jorge, hazme. No, no, presentas todo. Tienes en cuenta que no es una población grande. No, no, muy pequeñita. Sí, y entonces, el tema del alquiler es quizás lo peor, porque si no tienes contactos, estás fastidiado. O sea, el andorrano medio o la gente que tiene amigos en Andorra, es más fácil, pero cuando salen oportunidades las encuentras. Pero si tú vienes de fuera, buscas en Idealista. Y en Idealista encuentras las cosas que nadie quiere o que llevan meses en el mercado. Y, mira, justo creo que Jorge y yo tenemos un colega en común que vino aquí, de Madrid, y realmente este chico ganó a lo mejor 3.000 pagos con su negocio, en plan, que no le va increíblemente que flipas en el de cifras, pero vino por ambiente. O sea, él, de las primeras personas que conozco que vienen, por lo que ha dicho Jorge, del café, en el canal de marketing. Y eso no tienes en Las Rozas o en Contladas. Es un ejemplo que venía cuando vine hace dos años, creo, a ver a Ander. Vino Adri, chico este que tiene el canal de YouTube de las criptas, que ahora creo que hace poco. Adri, Adrián Sanz. Adrián Sanz. Y, bueno, me senté con ellos y se acababa un café y vinieron dos más y yo estaba con un niño pequeño, tío. Yo creo que toda la... Yo pues te recuerdo, yo vivía en Barcelona, el viaje que creo que dos ojitas y poco... Sí, o sea, en media, o sea. Yo iba enchufado con una energía que le coge el móvil y te dice, bueno, pues, a ver, iban a crear esto. Yo creo que esa motivación hace la que te mueva, ¿no? Que tú cuando te rodeas de gente que vibra igual que tú, tío, es que encima no te puedes ni relajar. Porque también entra, tío, tu propio ego. O sea, tu propio ego de decir, pero ¿por qué este está generando 50.000 euros más que yo, tío? Mis cojones. ¿Qué hago mal? No, es así, es así de fácil. ¿Qué ocurre? Que, a ver, hay gente bien y gente mal, o como en todos lados del mundo, pero dices, tío, pues, ¿por qué él puede y yo no? Y al final curas como un cabrón, tío. Yo lo digo siempre, tío, yo por este entorno yo incluso pagaría más impuestos, es que no me importaría. Ojalá no lo suban, pero que no me importaría, tío, porque realmente el beneficio de conocimientos y habilidades que obtienes en Andorra, si tú quieres, si eres un vago, no te importa nada, pues no, pero entiendo que si vienes en Andorra pues es porque quieres crecer, ¿no? El entorno, tío, el entorno, el entorno es fundamental. Hay conversaciones que literalmente te pueden multiplicar la facturación de tu negocio por dos, por tres, por cuatro, o sea, yo, por ejemplo, me pongo mi ejemplo, en la aplicación de asesorías, yo fui en una comida que no sabía que existía, fue en una comida con el hermano, con el de marketing de Lightpro y hablé con la empresa, contacté y la verdad es que en los últimos tres meses la nos había sido una locura la diferencia por el valor percibido, ¿no? Entonces, creo que realmente lo que motiva a la gente que todavía no está en facturaciones de millones, o sea, que son empresarios de la hostia para venir aquí es el hecho de un top. Hay que entender que facturaciones de millones no existen, o sea, muy poca gente en Andorra factura millonadas, ¿eh? De gente normal, habrá algún empresario que no conocemos ninguno, pero es que esa gente no se junta con nuestro entorno. La plebe. Sí, la verdad, la verdad. Esa gente... Viene por motivo económico, no por entorno. Pero a lo que voy es que, creo que tú lo comentabas en el podcast con Fede, que los éxitos, que es todo falso, me refiero, un éxito no es como nos lo venden de aquí de, yo facturo 20 millones de profit, tengo el 80% y soy millonario, vale, eres uno de mil millones en el mundo. O sea, me refiero, los e-commerce, los traders, facturo, que no es así, o sea, que la gente no entienda que todo aquí, ah, pues aquel es millonario, ah, pues aquel... No, 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 aquí hay que currar y que, tío, que no hay que ser millonario para emprender, que no hay que ganar 50.000 euros para emprender, lo que hay que hacer es querer emprender y accionar y ponerte las pilas y trabajar y escuchar a Marcos, a vosotros, tío. ¿O mejor? No, a mí no, yo suelo hacer espesas, o sea, da igual, es que ir por el fuerte sí, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, aprender, tío, callarte la boca, no, o sea, tú, venir a una reunión y decir, vale, no sé nada, ¿qué puedo aprender? Firmas tanto de la mesa. O sea, poner la mano así, decir, a ver qué me cae y lo voy a coger como si fuese tesoro, tío. Lo que más en los podcasts siempre lo decimos, lo que a mí me gusta más, o sea, por eso casi, casi siempre no preparamos del todo nada, porque nos gusta mucho escuchar, sobre que una persona con experiencia, que son los que suelen mostrar siempre a los podcasts, a nosotros los nutre y a la gente que nos ve nos escucha igual, entonces, claro, pero yo lo que quizás me fastida más, yo soy el primero que, oye, yo soy de Málaga y soy española, no de ese bando, ¿sabes? Pero soy, o sea, la gente que dice que eres española y ya me va a sacar las cosas como son, pero porque hay tanto rechazo en la gente que se minando. Yo lo veo bastante claro, al final, tú cuando ves que el dinero público se malgasta y es tan ineficiente y estás agarrado hasta el cuello, cuando ves que hay gente que puede escapar de eso porque tiene un negocio digital o porque simplemente es joven y no tiene todavía mucha estructura y es fácil mudarse a otro país, piensas, hostias, qué cabrón, a mí también me gustaría, entonces, hay dos opciones, yo también me mudo, lo cual a mi parte la gente no está dispuesta, si tienes a tu hijo en el colegio, tu mujer no quiere mudarse, casa en propiedad, 50 empleados, claro, quien quiere despedir a 50 empleados, decirle a tu mujer que tienes que mudarte a otro país que hace más frío y a tu hija cambiarle de amigos. Bueno, y que dependiendo del patrimonio que tengas, el tax que tienes que pagar para irte del país es inviable. Esto es algo que ha dicho Jorge que es muy interesante y es que cuando empiezas es el mejor momento para que te andorra porque si eres millonario o tienes una empresa que facture más de X o que tenga más de X o que tenga más de X beneficio en un impuesto especial, o sea, España es como una cárcel en la que te dicen, mira, si tú tienes más de este patrimonio paga un porcentaje de todo esto para que te puedas ir. Y hablamos de una cosa que es un porcentaje en cash, en líquido. Que ese es el problema. Tú eres, yo no, tú eres millonario pero tú no eres millonario en cash. Bueno, a lo mejor sí, si tienes mil millones pues a lo mejor eres millonario también en cash, puede ser obviamente, pero hablamos de gente un poquito más baja, ¿vale? Tú tienes un patrimonio de 5 kilos que eres millonario, tienes un patrimonio de 5 kilos, a lo mejor en cash máximo tienes 250.000 o 500.000 pero no, en España te exige que pagues en cash el porcentaje que ellos calculen según, creo que es beneficio de facturación. Sí, hay los indicadores y te cogen uno de ellos. Claro, y cogen el más alto. Exacto. Me refiero, si tú, me lo invento, declaras 50 y declaras 60, aunque tú realmente tengas que poner 50, no, no, cogen el más alto. Entonces, hay muchas fortunas en España que realmente no pueden salir. Por eso yo siempre invito, tío, si de verdad, eso sí, vais a apostarlo todo. O sea, que la gente no entienda que esto es una vía sin retorno. A ver, tampoco esto es bien nada. No, claro. Te vuelves mañana a Valencia. Sí, sí, no, no, no lo veas así. Si te vuelves mañana a Valencia, España te tiene fichado al 100%. Bueno, claro. Ahí sí que van a ir a por ti. Te tiene fichado en qué sentido. Tío, porque tiene fichado, mira, yo lo tengo todo, yo estoy súper tranquilo, porque yo lo que hago es todo legal. Pero, por ejemplo, investigación 2021, yo me he gastado 3.000 euros en abogados, ¿por qué? Porque yo soy un vago, no lo quería hacer yo, se lo mando a mi equipo. 3.000 pavos en demostrar Hacienda, que lo hago todo legal. ¿Quién me devuelve esos 3.000 pavos? Nadie. Me los como con patatas. Entonces, yo vuelvo a España y Hacienda todos los semestres, demuéstrame papeles, demuéstrame papeles, demuéstrame papeles, aparte de que no duermes bien. Al final te terminas pillando en algo, pero porque fallas. No, es que no duermes bien porque tienes esa presión de, joder, si hago algo mal y si esta factura no se ha presentado y si de repente repercute a mí, por mucho, esto es lo típico, cuando te van a parar un control de la Guardia Civil, coño, ¿por qué estoy nervioso si no he bebido, no me he drogado? Coño, estoy nervioso, joder. La YouTube, no YouTube, es pasada. Eso es, pues esto es lo mismo, a ti cuando te paras en la carretera, tío, yo me sigo poniendo nervioso. Si haces 10 años que no bebes, ¿cómo te vas a poner nervioso por un control de la colemia? Pues esto es lo mismo, si Hacienda te va machacando y te va machacando, por mucho que lo tengas bien, te repercute en la familia, te repercute emocionalmente, te repercute anímicamente y te repercute económicamente, ¿por qué mandas a tu equipo a que presenten los papeles? Entonces, hay que tener en cuenta, tío, que dar este paso es difícil, pero al principio es el mejor. Sí, total. Y luego también, como para complementar lo que decía Jorge, el delito fiscal presquiere los 5 años, es decir, que Hacienda puede, bueno, 4 años más el año en curso, entonces Hacienda te puede investigar hacia atrás, entonces tú al irte a Andorra tienes que darte de baja cabeza y tienes que notificar a dónde te mudas, entonces, tienes fichado y sabes que te han mudado a Andorra, entonces si te quiere putear, te puede putear ya realmente, en el momento que te vas. Lo que comentabas de Jorge de que parece que hoy en día que en los casos de éxito es fácil, ¿no? Al final son los que más llaman la atención, sí, los que tienen en el altavoz, ¿no? ¿Por qué pensáis que la sociedad realmente va por ese camino de pensar que todo es fácil? Incluso por, lo digo por la gente que lo ha conseguido, que quiere hacer pensar, no todos, ¿vale? Bueno, quieren hacer pensar que es fácil conseguirlo cuando la realidad, cuando hablas con empresarios, es, tío, esto no es fácil, ¿sabes? O sea, esto cuesta. La gente que dice eso me ha puesto la vida y la mano, la izquierda, ¿no? Que me gusta mucho que soy zurdo, la derecha, a que todos hacen mentorías de algo o formaciones de algo. Es así de fácil, porque quieren vender más, porque aquí somos tiburones, tío, y si uno es débil y yo soy fuerte, me como al débil y ya está. La sociedad es débil, la sociedad no tiene, no todo el mundo, ¿vale? Estoy generalizando, disculpad por eso, no todo el mundo, ni mucho menos, pero no tienen la suficiente capacidad para esforzarse en conocer el campo en el que están entrando. Entonces, se dejan guiar por alguien que sí que lo conoce y no todo el mundo, repito, ya no soy ni buen samaritano, ni la mejor persona, ni un ángel, pero no todo el mundo tenemos buenas intenciones. Hay gente que Pepito de Canarias no lo va a ver en su vida y le importa que 5.000 euros esté en su cuenta o en la mía. Entonces dicen, pues para que te su cuenta me la quedo yo. Le meten la venta de que todo es fácil, de que haces mentoría y consigue este resultado y ya está. Pero la culpa para mí es de ambos. Pepito de Canarias por no esforzarse a informarse y el empresario por qué está intentando darle. Pero si Pepito de Canarias tiene mucha culpa, infórmate, tío. ¿Sabes? Esfuérzate en conocer lo que quieres hacer. O sea, yo no te puedo llevar de la mano, tío. Yo te puedo dar las herramientas, pero no te puedo dar de la mano. Al final hay gente, por ejemplo, vosotros dos, para nosotros sois casos de éxito a nivel empresarial, os va muy, muy bien y al final tenéis cierto altavoz. Entonces, ¿por qué la gente no se centra más en oye, voy a fijarme en estos dos que sí que curran, ¿sabes? Que se los ve currando. Tranqui, tranqui. Que se los ve delante de las castañas o por ejemplo Marcos nos ha contado en el episodio suyo los errores que ha cometido con AudioFit, con Fit Generation. Tío, ¿por qué la gente no se queda con que vas a cometer fallos? Yo te la respondo porque si a mí alguien me pregunta cómo me pongo fuerte, le voy a decir, tienes que dejar los huevos hasta más no poder en el entrenamiento, tienes que hacer cardio aunque no quieras, tienes que comer como un puto soldado y tienes que dormir diez horas. Esto no vende. Esto no vende. Si tú empresarialmente me dices tranquilo tío, tú despiértate a las cinco de la mañana y eres millonario. Pues de loco, pues lo hago. Si yo te digo como acabo de decir que el mundo no funciona así, que hay que currar, que hay que esforzarse, que hay que perder pasta, que hay que sacrificarse horas sin dormir y un mogollón de problemas en la cabeza, hostias, pues ese método no me gusta. A ver qué métodos hay más. Hostia, este me dice que dos horitas y una sisa con un gin tonic, vamos a por él. Ese es el problema. Que la oferta del éxito se estaba analizando muchísimo y cuando tú realmente le preguntas fuera de cámaras o a alguien con sentido común, te dice, no, no, yo he estado días sin dormir, me he alejado de mi familia, lo he dejado todo, he vuelto a reinvertir todo, he tenido dudas, he tenido palos en falso, pum, pum, pum. Esa es la realidad que ocurre, que esa realidad no vende. Tú, Marcos, por ejemplo, cuando ves eso, no, como empresario de verdad, de los que de verdad tiene problemas y tiene que sacar las castañas del fuego, ¿qué sientes? O sea, te da, te da, pues eso, esa rabia de decir, tío, porque yo no tengo más altavoz de lo que realmente es emprender. Tío, realmente creo que esa gente, como decía Jorge, que te anima a la tarde a 5 de la mañana o a leer libros. He puesto un ejemplo, a la tarde a las 5 de la mañana policialos. Sí, me asombró la ducha de agua fría. O sea, desde mi punto de vista, casi ningún empresario que conozco hace eso, pero creo que está bien al inicio para darte el chute de motivación inicial, animar a la gente que quizá no se plantea emprender a que deje las drogas y empiece a emprender. Entonces, no lo veo tanto desde el punto de vista técnico o científico de si eso es lo mejor o lo peor o lo que hace la gente millonaria, sino más desde el punto de vista de quizá esta gente que no estaba haciendo nada con su vida, ahora sí que hace algo y es mejor uno que cero, aunque creo que, evidentemente, perfectos y aún así le va muy bien. Vosotros, o sea, lleváis aquí dos, tres años, ¿os veis en un futuro aquí o lo veis como no solo inversión económica, o sea, inversión económica de que podréis seguir pues invirtiendo en vuestra empresa, también a nivel de nicho, de gente, de círculo de contactos, ¿os veis con muchos más años aquí? Nada de todo. Cariño. Pues básicamente, si Andorra no toca los impuestos y ahí en el ambiente emprendedor sigue mejorando, que es que Andorra cada año recibe dos mil o tres mil personas estén fuera, que son súper interesantes, o yo quiero estar aquí toda mi vida, literalmente se lo tengo clarísimo y vamos, pienso comprar casa, hijos y todo. Yo más voy por el tema de seguridad, tío. Yo Andorra, así como Abu Dhabi, Dubai, o sea, yo el estar aquí y no tener ni que cerrar la puerta del garaje con un puto Lamborghini dentro, a mí eso me da una paz, tío. O estar en casa, saber que jamás me van a robar, porque es que jamás, aquí no te van a robar, un robo fuerte. Sí, sí, sí. A lo mejor un carterista te puede robar, por supuesto, y te puedo asegurar que no es Andorra, que habrá venido de viaje a robar. Entonces, a mí esa paz, es que, bueno, yo lo quiero transmitir de verdad, porque es que esa paz, no os imagináis lo bendita que es, tío. Y ya ves tú cómo voy vestido, que yo no es que sea aquí el que vaya con 12 mil millones de euros, zapatillas de 10 pavos, pero me la suda. Esa paz de decir, es que jamás me va a pasar nada. Yo voy con mi chica andando por la calle en algunas zonas de España, ya sea Barcelona, Valencia, Madrid, y tío, yo voy alerta, colega. Ojo, que yo no soy aquí Mike Tyson, pero prefiero pegarme yo a que se pegue mi mujer. Entonces, tú vas alerta, tío, por la noche. Es decir, es que si pasa algo me tengo que partir la cara, colega, o me la parten a mí, o yo intentar partirse al otro. Aquí en Andorra no he tenido ni una santa vez en la sensación. Y eso, tío, para el futuro es lo mejor. Tú tienes un chiquillo y una chiquilla, como somos los padres con unas chicas, que salen de fiesta, tal. Pues tío, yo aquí sé que a mi hija no le va a pasar nada, colega. Y que baje a Barcelona a ver si tiene esa sensación. No, me voy a las cinco andando por la Rambleta. Muy bien, cariño, voy a Portilla, en tanques. Es la verdad, tío. Sí, sí, es la verdad. ¿Sabes? Es la verdad. Aquí, en un futuro, ojalá ocurra, me diga, cariño, salgo de, o sea, papá, salgo de la discoteca. Ni me moleste, máquina, y cuelgo, ¿sabes? En Barcelona, en España, en algunas zonas de España, no puedes hacerlo, tío. Porque la policía misma te lo dice, no lo hagas. O sea, la policía, tío, te dice, no salgas a estas horas por la noche en estas zonas. Y yo digo, ¿cómo puede ser que un país como España, que es, tío, yo estoy en Andorra, pero es una maravilla España, o sea, es una puta maravilla, ¿cómo puede ser que estemos en una relación tan precaria en todos los aspectos de la sociedad? También, por aportar aquí, a veces se realizamos mucho a España, España tiene cosas muy buenas, pero como que a veces el sol, el buen tiempo, y que nos mola el carácter de los españoles, como que se confunde con que no hay nada malo, y es como, hostias, yo cuando me he tenido que operar, tenme esa lista, espera, claro, eso, caca, eso está muy mal. Sí, pero caca por una organización del Estado también. Sí, sí, por eso, que va de la mano que España tiene esa sanidad por culpa de los políticos y la gestión. Ahí voy. Pero que va de la mano que no tiene un plan. Pero va de la mano, pero va de la mano, pero sin embargo, la medicina española está súper cotizada fuera de España. Sí, no es problema de la sanidad española como tal de los profesionales, sino de cómo se gestiona el gasto público para la sanidad española. Por supuesto. Claro, entonces, la sanidad española, yo que lo vivo de cerca, es como, tío, te vas a Dubái y un médico cobra 50.000 euros. ¿Sabes qué quiero decir? Porque es que la sanidad española, el profesional español, está súper cotizado lejos de España. ¿Por qué es? Porque somos muy buenos. Pero en España, pues por X o por Y, organización, como queramos llamarlo, no se valora. Y hay una cosa con los impuestos. Teóricamente, los impuestos, en alguna parte, deben de ir también para la seguridad. Curiosamente, hay, por ejemplo, dos casos, Andorra y Dubái, que a nivel de impuestos son muy, muy bajos y son dos de los países más seguros que hay en el mundo. Entonces, ¿cómo cazas esto? ¿Quieres que los cancel? Bueno. No, no, o sea, de verdad, yo quiero saber porque, bueno, Dubái, obviamente, tiene muchas cosas también malas, por ejemplo, a nivel de, bueno, el tema de las relaciones con las mujeres y demás. No sé, quizás Dubái, pero los países de alrededor, Emiratos, Emiratos. Dubái quizás no, ¿no? Eso es una falsa expectativa, falsa credencia, no hay que confundir Irán con Emiratos, no hay que confundir, quizás Dubái no, pues se habla de Qatar o de algunas ciudades de Emiratos árabes, quizás Dubái no, o sea, pero bueno, al final están relativamente cerca y creo que incluso desde Europa no se sabe muy bien situarlos en el mapa. Sí, están, la gente se cree que está en África o sea, imagínate. Sí, pero a lo que iba de los impuestos para seguridad, me choca mucho porque parte de los impuestos van destinados para la seguridad, para la sanidad, luego ves listas de espera, ves que la policía en España realmente no tiene la capacidad de poder ejercer seguridad o protección y en cambio te vas a otros países que hay muy pocos impuestos y literalmente Dubái dice, que dejas la puerta de tu casa abierta que entra un de tu casa que te hace una sisa y se va. Son cosas que precisamente me he chocao mucho. A ver, yo creo que es por el incentivo principalmente. Tú en Andorra vienes de fuera y cometes un delito y te vas mañana. Entonces, todo el mundo tiene miedo a perder la residencia por cualquier tontería que pueda hacer más. La política migratoria de esos países no tienes huevos a saltarte la. No tienes huevos. En España menos de 400 euros es hurto menor. Te liberan el mismo día. Róbalo aquí en Andorra o en Dubái. En Dubái a lo mejor te cortan la mano. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué dices? Ah, pero es demasiado autoritario. No, no. Lo que no es autoritario es hacer delitos. No puedes delinquir. No, es mi dinero como si es un euro. Tú no me puedes robar un euro a mí. Lo siento mucho. Es muy poco. Vale, pero es mío. Pues dame tus zapatillas. ¿A que no? Claro, es que lo de que es muy poco es muy mucho. No, no. No es ni mucho ni poco. Es mío, no tuyo. O sea, ya está. O sea, como si quiero quedarme euro por euro y hacer una montaña. Son mis euros, ¿sabes? Entonces, las políticas migratorias de esos países son súper estrictas. Y no hablo de que se está muy de moda de moros, de negros, de chinos, de tal, no, no. Hablo de cualquier persona. Yo ahora mismo hago un delito en Andorra y me echan del país. Y yo aporto al país, cotizo, gano mi dinero, o sea, que no vengo aquí y me echan del país. Entonces, las políticas migratorias tan tajantes es lo que funciona, tío. ¿Por qué? Pues por desgracia, pues tío, pues es lo que hay. Es lo que hay. Pero es que lo que no debería ser, la gente dice, no, pero tú cómo puedes echar a una persona del país. No, lo que hay que pensar es, ¿cómo esa persona la ha robado? Es así de fácil. También con el tema de la seguridad, le dicen cuanto más seguridad, menos libertad. O sea, al final para tener más seguridad, atentan como a tu privacidad, no por así decirlo, más control de cámaras, etcétera. ¿Os vale la pena? A vosotros personalmente, porque, digo vale la pena porque como habéis dicho, priorizo mucho la seguridad. ¿A vosotros os valdría la pena incluso más seguridad a falta de privacidad? De hecho, no, de hecho Andorra en el tema de privacidad y demás es mucho menos invasivo que España sabe. En España, tío, esto la gente no sabe, pero si tú por ejemplo tienes una casa, Hacienda hace como inspecciones desde arriba con drones para ver si tienes una piscina o vas a pagar no sé qué impuesto. Claro, son cosas, en Andorra, para que eso es una idea, no hay ni siquiera un registro de la propiedad. O sea, es que, entonces digamos... Eso mucho todavía me pareció increíble. El control de la población por parte del gobierno en Andorra es mucho menor porque hay muchas menos herramientas y porque no han tenido que hacer eso. En España te tienen que controlar muchísimo para que no te escape, básicamente. Pero privacidad, o sea, defíneme privacidad en lo que tú decías. No sé decir, en caso exacto, pero por ejemplo cuando se habla de España y dices, no, pero es que si, por ejemplo, en Duval son mucho más seguros porque hay mucha más privacidad. Como que hay muchas más cámaras. Pero cámaras... O sea, asocian falta de privacidad a libertad. No, pero yo en realidad... Pero privacidad en la zona común no tiene que haber, es común. Una cosa es que te vas a la cámara en mi casa y en mi casa poder hacer lo que yo quiera. ¿Sabes lo que quiero decir? Entre comillas, no puedo matar a alguien en mi casa. Pero ya me entendéis. Si a mí me quitas la privacidad de mi territorio, ahí sí que tendría que es una privacidad invasiva. Pero a mí que esté seguro en la calle, que es de todos. Ahí no hay privacidad, es de todos. O sea, no sé si me explico. Sí, yo le veo una falsa dicotomía. O sea, creo que no hay una causalidad, que hay una correlación. Porque son cosas que a veces escucho en podcast o en el mar, que dicen, no, pero hay países en los que, claro, la zumbia es muy grande porque atentan contra la libertad de las personas. Y digo, yo... Pero atentar contra la seguridad de las personas en qué sentido, por ejemplo. La libertad. Perdón. No lo he entendido. Se refiere a China con el tema de que te hayan reconocimiento facial, si vas por la calle, si invitas un delito. O sea, al final lo que decía de incentivos. Pero ya hablamos de otro aspecto, tío. Claro, claro. Ya hablamos de otro aspecto. Por eso decía los incentivos, porque hay dos tipos de incentivos. Uno es, si hago algo malo y me pillan, ¿qué me pasa? Y dos, ¿cuál es la probabilidad de que si hago algo malo me pillan? Son como dos variables. La probabilidad de que te pillen y qué pasa si te pillan. Entonces, si tú pones cámaras, la probabilidad de que te pillen es mayor. Por lo tanto, tú vas a tender a cometer menos crímenes. Es un poco como la teoría, ¿no? Pero en realidad es bueno, ¿no? Claro, es que yo, 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 yo es que voy a eso. Yo es que voy a eso. Lo que yo no quiero es que utilicen esos datos para otro fin. No sé si me estoy explicando. Si tú a mí me coges, por ejemplo, lo que se quiere establecer del euro digital, que tú haces algo y te corten en tu fuente de ingreso, no, es que debes mil euros a tal y ya no puedes pagar un traje de crédito. Eso es una falta de, es una autoridad excesiva, en mi opinión. Pero a mí que se controle la calle, tío, y que se utilice exclusivamente policial, oye, ha habido un delito, hay que rastrear a esta persona, pim, 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 pim. Oye, en la aduana, todo el mundo grabado. ¿Por qué? Porque, tío, porque a mí me gustaría decir que el mundo es un lugar de rosas y de unicornios y de mariposas, pero no, hay gente mala, tío. Otra vía. Entonces, ese nivel de seguridad, yo es que es justo lo que busco, tío. O sea, yo busco que si pasa algo grave, esa persona no se vaya de rosas, tío. Esa persona se busque, se encuentre y se le haga lo que se le tenga que hacer jurídicamente. Y sobre el tema de la política migratoria, que es un tema que, bueno, esto puede dar para debates eternos. Andorra, por ejemplo, tiene casi un 80% de población extranjera, o sea, que no es necesariamente que los extranjeros necesariamente sea el problema de los delitos, sino más los incentivos. Por ejemplo, en Andorra, o te adaptas a la cultura andorrana o te vas fuera. En Suiza, un porcentaje de la población extremadamente alto es este fuera. En Estados Unidos, Estados Unidos es un país de inmigrantes. Incluso en Dubái. Dubái, igual, igual, exacto. Pero ¿qué ocurre? Que justo lo que ha dicho él, te tienes que adaptar, o sea, tú no puedes pretender ir a un lugar y hacerte el riddle, mambo. O sea, es el modelo migratorio, que no me salía. La palabra es modelo migratorio, porque si tú al final puedes ir a un país y no tienes por qué trabajar, por ejemplo, si tú dices una ayuda por tener tres hijos o más, pues si una familia vive de la necesidad del Estado por tener tres hijos, el problema no es el inmigrante, es el estado de bienestar que le da mal los incentivos a hacer mal las cosas. ¿Veríais bien en España una política migratoria un poco más...? No, no vería bien, lo veo necesario. Pero un poco más que... Flexible. Lo veo necesario, tío. A que necesites quizás cierto poder argentino. Tío, yo... No 50.000 euros, porque creo que en España eso no tendría mucho sentido, o sea, ya que formes todos los impuestos y encima que tengas parás 50.000 euros para entrar. Ya parió algo más, ¿no? Pero quizás pones ciertos trápides... Pero, bro, de 50.000 euros para entrar para unos beneficios. Sí, sí, sí. Tú en España no los pagas porque no tienes ningún beneficio. Bueno, en teoría sí que los tienes. En plan, te pasa algo, vas a la sanidad pública y te tienen que atender. No, no, hablo de impuestos, hablo de fiscalidad. Ah, sí, sí, sí. ¿Sabes? Bajas un poco los impuestos, por contra, haces una política migratoria un poco más seria, bueno, por seria, no un poco más, sino seria como tal. Como por ejemplo, en Australia tú y yo lo vivimos, tío, o sea, para ir a estudiar a Australia, tú no puedes ir allí y presentarte, hola, ¿qué pasa? Estoy aquí en Australia. No, no, no. A los tres meses, como vayas sin visado de... como vayas de visado de turista, te vas a tomar por culo. Te tienes que ir. Te tienes que ir. Te tienes que ir. En Estados Unidos igual, entonces... En todos los países del mundo, en realidad. Sí, sí, pero bueno, incluso en España, en teoría también. En teoría. Si no te pillas. Pero ese es el problema, en teoría. En Australia, yo lo he vivido, encontrar trabajo sin una visa como tal es muy difícil. De hecho, yo tenía la visa de estudiantes en la que, teóricamente, solo puedes trabajar en media jornada laboral y en muchos sitios que pedían jornada laboral entera, no te cogían. ¿Sabes? Aunque tú digas, no, pero no voy a estudiar, dicen, no, no, que tú tienes que ir a estudiar, tío. Entonces, vete a estudiar y a ver atrás como puedas. ¿Veríais mejor esto en España? Sí. Yo creo que es una pregunta que es de segunda, segunda pregunta a hacerse. Primero hay que preguntarse por qué la gente se va. O sea, me refiero, el problema de la inmigración que a veces percibimos tiene que ver con falta de oportunidades, con exceso de impuestos, con una serie de características que si las solucionas todas, quizá todo el mundo querría más inmigración. Por ejemplo, en Andorra, nadie se plantea, ¿y si dejamos que dejen de venir trabajadores de fuera? Entonces, en Andorra nadie se plantea que no vengan trabajadores de fuera porque hacen falta. Entonces, creo que en España como hay tanto desempleo, tanta gente que quiere ir del Estado, pensamos, ¿para qué van a venir más gente de fuera? Sí, es que falta trabajo, ¿no? Entonces, hace falta las reformas primero antes de que vengan más gente. Pero aquí la diferencia es que tú aquí solo puedes venir a trabajar. Si no, no puedes entrar. Bueno, o invertir también si vienes con inversor. Invertir, aportar, cambio y trabajar. Aquí solo puedes venir aportando. Exacto. Entonces, esa es la clave, tío. Porque yo entiendo que haya gente necesitada. Ya, pero, el dinero de España tiene que ir primero para los españoles. Cuando el cupo de español esté perfecto y hay sobrante, que venga todo el mundo. Pero lo que no se puede permitir es que no haya un control habiendo tanta necesidad de la población española. O sea, a mí se me rompe el alma como un abuelo que ha trabajado toda su santa vida para que después lo desechen como un papel, tío. Y eso lo he vivido en primera persona, tío, con la pandemia y con todo. O sea, ¿cómo puede ser que alguien cotizando 70 años al Estado no tenga, no, no es que no tenga, es que tiene muchos menos privilegios que alguien que acaba de llegar? No te digo que a este no le des cosas, pero primero tienes que tienes que cuidar a quien ha cotizado en el país, a quien ha trabajado en el país, a quien eres tu país. y yo no lo digo por el tema del racismo, homofobia, perdón, homofobia, xenofobia y demás. Lo digo por, tío, joder, ojalá hubiese dinero para todo el mundo y ojalá nadie, ojalá nadie tenga hambre, ojalá nadie pase penurias, por supuesto, yo lo firmaba mañana mismo, ahora mismo te lo firmo, pero primero tendrás que proteger a quien ha construido esto, que son los tuyos, y luego si sobra, tendrás que llamar a los demás. Porque en Andorra siempre hay todos los vídeos, podcast, todo lo que veas, que siempre se habla de lo bueno, ¿vale? Porque tiene muchas cosas, buenas, muchas cosas positivas, pero vosotros que lleváis aquí ya años, ¿qué cosas malas también puede ser? Pero te habla de lo bueno la gente que viene de fuera, tú le pregunto a un andorrano y están hasta los huevos de nosotros, ¿eh? No, no, claro, por eso, gracias, bueno, gracias por culpa de vosotros. Claro, claro, es que eso también hay que tenerlo, hay que tenerlo, claro, que el andorrano medio que ha cobrado toda su vida su sueldo, ha visto como el precio de la gasolina ha pasado de 0,8 a 1,4, ha visto como el precio del alquiler en el momento ha pasado de 800 a 2,000, ha visto, entonces eso también es una putada. Vamos por lo malo y luego pasamos a lo de los andorranos, que me ha parecido buena la pregunta. A ver, sobre lo malo de Andorra, suele pasar que en España, en plan, exceso de intervención gubernamental, hay que oír con esto, en Andorra las telecomunicaciones, Andorra Telecom, monopolio público, ¿qué pasa? Que si se cae, pues te jodes, si no te gusta el servicio, solo hay uno. Entonces, bueno, pues eso ocurrió en España hace 40 años, en plan, en la época de Franco, que eran las telecomunicaciones públicas y luego telefónicas y privatizadas, pues estamos también en ese nivel. El tema electricidad, igual, es todo gestionado por empresas públicas, en Andorra, hay diferentes filiales, pero al final es todo la misma empresa. Entonces, obviamente, eso, pues te puede hacer cierta seguridad a ti, a la gente que le guste el Estado, a la gente que quiere que haya diferentes competidores y quedarte con el mejor y ahí compitan, pues por ejemplo, un plan de datos cruzan la frontera, te cuesta la mitad. Dices, joder, ¿por qué? Pues porque aquí solo hay un proveedor y allí no. Entonces, ese tipo de intervenciones que suena muy bien en papel, hace 40 años, se han visto que son un fracaso en todo sitio, pero aquí todavía siguen manteniéndolas, no han hecho falta cambiarlas. Que habla un liberal al 100%, porque a mí todo esto no me parece ni un mecho menos un problema. Bueno, para Andorra no medio, sí, porque paga más por cosas que son más gratis. Sí, pero hablamos de nosotros, que tú, tú porque eres ultraliberal. Bueno, ultraliberal, ¿no? Sí, sí, bro, tú no crees que mercadena sea pública, también es ultraliberal, por esa rata de tres. Sí, es muy pro-libertario, pero no sea en cada... ¿Tú como empresario, el libre comercio? No, no, por supuesto, pero que... Eres ultraliberal, tal por eso. Sí, no, que no te lo he dicho mal, joder. La palabra ultramazografía, nadie dice ultracomunista. No, es que yo no digo nada, pero yo digo que eres muy liberal, a mí me gusta también el liberalismo, pero que me refiero, que eso no lo veo, es un problema grave, tío. No, no, claro, claro, ha hecho lo malo, es que me torren muchas cosas malas. Que es una minucia... No, no, hay muchísimas cosas malas, pero en el aspecto networking hay muchísimas cosas malas, me refiero, tú tienes que tener un filtrado enorme de las personas a las que conoces, porque así como tú quieres ganar dinero, ellos quieren ganar dinero, y no todas las personas son buenas personas, hay gente que son virus, tío, que solo te quieren chupar y chupar y chupar, por supuesto que hay cosas malas, por supuesto que hay personas que te dicen, no, yo tengo un súper negocio, y vale, ¿dónde está? ¿qué hacemos? Y cuando te metes con él, has perdido pasta, has perdido tiempo, y has perdido conocimiento, porque son pocas chanclas. O sea, yo a eso voy, que para mí el gran problema de Andorra, el gran problema de Andorra es que cuando tú entras aquí, crees que todos son millonarios, y joder, todos tienen negocios de éxito, y todos son unos cracks, y esto es increíble, y al final te encuentras que el, no es el presentaje, pero mucha gente, son charlatanes, son gente que realmente no hacen lo que dicen, pero también está tu capacidad personal de filtrado, y de, vale, vamos a calmarnos, porque aquí, creo, a lo mejor lo que pasa, que ese síndrome del objeto brillante, es inmenso, para mí, yo no he vivido tanto síndrome del objeto brillante, en mi vida, tío. Explica un poco ese concepto, porque el otro día grabamos con un psicólogo, que lo comentaba, para que la gente lo ponga en perspectiva, ¿qué es el objeto brillante? El objeto brillante es, yo me siento contigo, tú me propones un negocio, como yo creo que tú eres un empresario de ultra éxito, vamos, vamos, y al final dices, vale, tengo 20 frente abiertos, no ha funcionado ninguno, he perdido toda la pasta, y en vez de centrarme en lo mío, en lo que soy bueno, hacer una base, y de ahí lanzar, ese para mí, y ahí está, lo malo que yo creo, de sentarse con tantas personas, que tú crees, que son de mucho éxito, porque claro, tú, si a mí Marcos me dice, pues yo facturo al mes, unos 50 millones, así que hagamos algo juntos, coño, ¿cuándo? ¿sabes? Pero la realidad es que Marcos factura 1000 euros al mes, y yo me meto con él, y me como una mierda, entonces ese síndrome de lo que te vi antes, para mí ha sido muy difícil de gestionar, tío, de gestionar, porque yo me he juntado con mucha gente, te calienta rápido al final, con mucha gente que hace cosas muy guays, y dices, hostia, pues tú, hostia, haz cripto, a mí me pasa en Andorra, pues mira, haz cripto, podéis poner, ejemplos prácticos, o sea, ejemplos que os hayan pasado, criptos, e-commerce, mentorías, formaciones, claro, lo que hablábamos, no todo el mundo se hace millonario con las formaciones, vamos a hacer una formación, vale, pero ¿cómo haces la formación? Porque tú no puedes vender un producto de mierda, vale, pues ya no quiero formación, ah, pues este ha ganado un millón de pavos, invirtiendo mil euros en criptomonedas, pues vamos a criptomonedas, ¿qué hay que hacer? Pues no tienes ni dinero de criptomonedas, ¿sabes lo que quiero decir? Y al final vas quemando pasta, quemando pasta, y te das cuenta que te centras en lo tuyo y ganas más dinero. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Andorra, estaba justo en el bull run de las cripto, y me acuerdo que me pillé Ledger ahí para tener mis criptomonedas, custodiadas, mi wallet, y empecé a ver el mercado de las cripto día a día, y claro, si llego a contabilizar todo el tiempo que invertí en eso, a lo mejor invertí 500 horas, tú 500 horas invertirás en posicionamiento web, o en mejora de producto, haces un por dos en tu empresa en un año, entonces el coste de oportunidad de perder el tiempo es altísimo. Dicho esto, que yo sigo en criptomonedas, y me parece una pasada. Es un ejemplo, es un ejemplo. De mundo de blockchain y demás, pero que sigues de toque es que es muy difícil, tío. Sí, pero me parece curioso porque muchas veces, sobre todo la gente que estamos empezando, cuando ves algo que está funcionando bien, en algo cercano, imagínate, hablo con algo, tío, pues el SEO está yendo súper bien, si lo haces, o el copywriting está muy bien, si lo haces en mi marketing, digo, va, pues voy a hacer mi marketing, y me olvido de las dos días. Y el mes que viene, no te comes una cosa. Ese es el problema. es que cuando estás empezando, al final es como un niño pequeño en un parque, y quieres jugar a todo, y al final te terminas haciendo el 15. Entonces, diferenciarlo, yo creo que es difícil. Para mí es difícil, y yo creo que te la tienes que pegar. Es que te la tienes que pegar, tío. Porque yo pienso que si no haré las no ganas, pienso que todo el mundo que emprende, más o menos tiene ese pensamiento, es decir, tengo que arriesgar, tío. Aquí hay algo que tengo que arriesgar. Concentra, con los enos que lo ves aquí, que siempre se habla de invertir en criptos, en tal, no sé qué, yo creo que esa inversión de esas experiencias, os han hecho actitud a las habilidades, ¿no? Contarnos aquí, ¿qué han aprendido durante estos años, aquí en Andorra, a modo empresarial? Yo a modo de empezar he aprendido que si no lo veo, no lo creo. Literal. En Andorra sobre todo. Si no lo veo, no lo creo, tío. Porque tú me puedes contar 5 milongas, pero tú enséñame lo que vamos a hacer, y proponme un proyecto de verdad, con una estructura, y un todo formado, y cuando me lo envíes en papel, PDF online, bien estructurado, y todo puesto en la mesa, vamos a ello. Hasta entonces no muevo ni un puto dedo, tío. Guay. Yo, por ejemplo, he visto que gente como Enrique Morís factura 24 millones al año, entonces cuando tú ves que alguien factura 24 millones al año con formación, dices, joder, si yo facturo 2,5 millones, siempre es pequeño asolado. Entonces, eso a nivel mental mola mucho, ¿no? El compararte y pensar que puedes llegar a más, como Jorge que quiere competir en el Olimpia, es como, guay, me comparo con los mejores, pues te hace ser mejor eso. Y luego, a nivel más técnico, pues cosas como el posicionamiento web, antes os comentaba en la entrevista, el hacer calculadores en tu página web, para que también la gente te hipervincule, en plan, que la gente ponga tu calculadora en su web, y así te transmita la autoridad SEO, y Google piensa que eres una buena página web, o por ejemplo, el tema de Google Ads, pues el cómo hacer campañas de búsqueda, para que cuando la gente busque grado superior, fitness, pues que aparezcas tú el primero, pues hay muchas variables, pero por ejemplo, una de ellas es la calidad de las campañas. O sea, si tú básicamente pagas a Google dinero por aparecer, pero tu anuncio es una mierda, a nivel del texto, a nivel de que la gente clica poco, a nivel de que no haya concordancia entre lo que la gente busca y lo que aparece en tu titular de la web, todo ese tipo de cosas, hacen que tu score quality, que se llama, como la puntuación de calidad, sea mala. Entonces, si haces eso, vas a perder pasta, seguro. Entonces, ese tipo de cosas, si conoces a un chico, que ha gestionado campañas de publicidad, invirtiendo 100.000 pagos al mes, pues es mucho más fácil, que si estás en un pueblo de Madrid. Y, ¿habéis cambiado un poco, más por potenciar lo que era vuestro o simplemente por afinidad con otras personas, aunque sean de diferentes negocios, ¿no? En ese sentido. Yo es que no me junto con mis amigos del instituto, prácticamente, porque al final bajo a Madrid dos veces al año y cuando bajo, a veces bajo dos días justo y estoy cenando con la familia, hago un evento de Fisionerisen y me subo. Entonces, no tengo casi tiempo para ello e inconscientemente atraes lo que eres. O sea, si te encanta el mundo del emprendimiento, hostias, hablar con tus colegas del instituto de cosas banales, mola, pero eso, una, dos veces al año. Entonces, como que ya inconscientemente, como que me alejo de eso y ya traigo el otro, pero no porque lo busques haciendo un plan, un proyecto, sino que es que te sale. Yo afinidad, tío. Yo aquí he apostado, o sea, he apostado por la gente que sea transparente que por la gente que facture dinero, tío. Porque la gente que es transparente también factura dinero. Y al final, yo lo he visto, por ejemplo, yo ahora mismo estoy enamorado de mis socios, o sea, cuando hablo con ellos, como tú decías, yo soy un niño pequeño porque tienen conocimientos y hablan de tal forma, con tal autoridad y con experiencia en su sector que da gusto hablar con ellos, tío. Entonces, yo ahora mismo me siento un afortunado porque he encontrado a la gente justa, perfecta. O sea, es que no quiero a nadie más. Literalmente, es que literal, no quiero a nadie más. Llego de negocio. Si es para tomar un café, ahora es que queda. A comer no, porque estoy en preparación, pero un café es lo que necesiten. Pero que yo afinidad, tío. Afinidad pura y dura y me he dado cuenta que es lo mejor, tío. Yo creo que he venido cuando viazamos, hablamos, nos vemos más que a nuestra chica. Casi, porque vivo con ella. Pues yo no vivo, yo te veo con esa tía. La desafinante cosa de cariño. Pero a nosotros nos pasa mucho y seguro que a la gente que te lo entiendes nos escucha también, cuando vemos siempre, nos reflejamos en un vídeo, en un personaje, etcétera, nos crea un poquito la adversidad. El hecho de yo facturo tanto, yo no sé qué, mire, 22 años, cobro tanto. O sea, a ti no pasa eso, no nos pasa, que quizás te puede motivar, porque os puede motivar una persona de éxito que, como tú dices, ha llegado a facturar tanto al año, y no, ni puedo. Pero no os crea un poquito de, a mí, ya desde el momento que te queda un poco de, no prisa, pero un poco de ansiedad. Yo creo que es entender en qué fase estás. O sea, yo cuando empecé a emprender, me enteré que Steve Jobs, cuando tenía 21 años, tenía un millón de patrimonio. Y cuando tenía 22, tenía 10. Y cuando tenía 23, tenía 100. Y yo me comparaba con Steve Jobs y pensaba, soy un puto de pérdida. ¿Qué pasa? Que al final esa mentalidad es tóxica, porque yo no estoy viviendo en Cupertino, California, en años 70, entonces nuestro contexto es distinto. Y lo que me ha ayudado a mí mucho realmente es entender que los negocios no son solo números. A nivel de facturación, me refiero, yo te puedo decir que facturo 2 millones y medio, Jorge Mejate que facturo lo mismo, pero si la tendencia en crecimiento es mucho mejor. Si yo no miento a hacer ventas, o sea, si haces las cosas mejor, digamos que la calidad importa. Entonces, si tú construyes ventajas competitivas, si tú tienes un equipo y tú no eres necesario para darle servicio. Si haces una serie de cosas, a igualdad de condiciones, tu negocio siempre va a ser mucho mejor, más resiliente, más a largo plazo. Entonces, si me comparo con Enrique Moris, a lo mejor pienso ya, pero es que me lo invento. El trading no va conmigo, a mí el trading me la suda y creo que el trading no funciona o que hace perder a los chavales jóvenes la atención, me lo invento. Y creo que el fitness es mucho mejor. Prefiero facturar 2,5 millones haciendo lo que me gusta que el trading que quizá no me gusta tanto. Es un ejemplo. Sí, no, pero tienes razón. A final te quemas, tío. Si no haces lo que te guste, te quemas. Y acabas mucho peor. A mí, por ejemplo, lo que me pasa últimamente ya un poquito más es yo estoy en un punto en que, bueno, estoy intentando accionar bastante, ¿vale? Pero claro, tengo pues obviamente las limitaciones, ¿no? Económicas, también de oportunidades como tal, ¿no? De, bueno, ahora tenemos esta idea, ok, vamos a materializarla, pero todo el proyecto tiene su stepa y este, ¿no? Poco a poco. ¿Qué pasa aquí? Empiezo a percibir mucha información, ¿no? Al final, el poco tiempo libre que tengo empiezo a ver podcast de esto, de lo otro, de no sé qué, no cuánto, joder, tío, todo el mundo está haciendo cosas y yo parece como que esté quieto, ¿no? En ese momento, como que no estoy avanzando. Entonces, ¿cómo quito el foco? ¿Cómo quitáis vosotros el foco de, tío, todo el mundo está haciendo cosas, pero yo también, en realidad, yo no estoy quieto. Pero tienes que entender que tú lo que ves es el proceso final de esas cosas, tío. Y tú estás en el principio. Mira, lo hemos nombrado antes, Sergio Beguería y Juan. Dices, joder, les va de puta madre el podcast, qué pasada, cómo están, el podcast, las redes sociales, todo. Ya, pero Sergio Beguería, por ejemplo, lleva subiendo vídeos ocho años, ¿sabes? Entonces, tú tienes que entender que estás en ese proceso y tú lo que estás viendo reflejado, que es lo que tú tienes que entender es que tú lo que ves en YouTube es, por ejemplo, yo, ah, y fue pro-culturista, ya, cabrón, yo me he tardado diez años. Pues a lo mejor tú llevas uno. En diez años, quién sabe, ¿no? Y tienes que entender eso. Y también es bonito tener curiosidad, ambición, ansiedad y miedo. No sé si fue Mike Tyson el que lo dijo, el miedo es que nos hace movernos, tío, en el que te hace estar alerta. Pues en este caso es lo mismo, esa pequeña ansiedad controlada, porque la ansiedad puede derivar a problemas más graves, obviamente, pero esa pequeña ansiedad controlada de decir, hostia, tío, el cabrón este me está ganando, tío. Claro, pero es que controlarlo, es que yo, por ejemplo... Sí, pero controlarlo es cuando llegas a tu casa y está tu chica, tío, y estás con ella cenando y dices, joder, qué bien estoy. Controlarlo es pensar, trabajaba en el campo por 50 pavos al día, joder, en un minuto he generado 50 euros. Controlarlo, es decir, coño, puedo ser multiminario, pero estoy en Andorra con mi propio gimnasio. Hace cinco años esto era un sueño. Joder, con 12 años le decía a mi padre, quiero un superdeportivo, tengo un superdeportivo. Ahí lo controlas, ahí lo controlas. Tú aterrizas, la aplicación esta de asesorías. Cojones, siempre quiero tener una aplicación de asesorías, hace tres meses que las tengo. Por supuesto que siempre hay más, es que es inviable, hasta que llegues a ellos más, mirad que tienes por ganar. Mirad que te quedan millones por ganar. Pero cuando lo bajas a tierra y tú vas a tu madre y le dices, pongo mi casón, mamá, cuando tú quieras, me llamas, hijo, ya no quiero trabajar más y me cuelgas, perfecto, estás hecha. Eso, tío, cuando tú lo bajas a tierra, ahí te das cuenta que todo vale la pena, tío. Que sí, que siempre habrá más. Aquel gana más dinero que tú, aquel es más feliz que tú, aquel es más guapo que tú y aquel la tiene más grande que tú. Muy bien, perfectísimo. Pero cuando tú bajas a tierra, tío, las cosas, pues ahí es cuando te das cuenta y calma y paz y llegas a casa y dices, joder, qué bien estoy. O, mira, lo dije en un podcast de algo, me parece, tío, hace cinco años, ¿dónde quieres estar? Pues seguramente pensarías que estabas peor de lo que estás ahora, tío. Sí, seguro. Pues entonces, tío, ¿de qué te quejas? No te puedes quejar de nada, tío. No te puedes quejar de nada. Y cuando bajas toda tierra dices, hostias, pues hemos currado, tío. Mira, tú enseñaste las fotos de la transformación, ¿te acuerdas? De un año a esta preparación. Hostias, pues hemos currado. No, yo es que no me lo veo. Ponte a comparar. Ponte a comparar. nunca. Es que yo creo que es la mentalidad en general del ser humano, ¿no? Que es tan inconformista cada vez que no aprendíamos eso, ¿no? De lo que hemos realizado, el trabajo que hemos hecho y sobre todo con las prisas que hay hoy en día, ¿no? De lo que queremos todo. Para allá, eso es encima la gente que cada vez empieza antes, tanto a entrenar, que a gente con... y los años que están así, Pero es lo que decía Marcos, el contexto es distinto. Claro. Tú te metías, cuando tú empezabas a entrenar, hace 18 años, o sea, cuando tenías 18 años y no había miedo de entrenamiento. No. Tú te metías a YouTube y ahora te metes a YouTube y tienes 30 podcasts de emprendimiento, 40 de empresarios. Cuando tú empezaste a emprender, no había eso. ¿Vosotros crees que hay alguna... Pues claro, a lo mejor habrá gente que dice, hostia, tengo un chaval, tiene un militaño, crea tanto, tengo un antídoto, y hay una persona ahora que nos vea o nos escucha y tenga 35, 40 o 30. ¡Bah! No te hagas tarde. ¿Vosotros pensáis que hay algún momento de decir, tienes una edad que... No, no, no. Yo creo que a partir de los cinco... No, no, no. Está claro que obviamente no. Es una actitud. Es una actitud. Es una actitud. Es una actitud. La gente va a ocupar entre 45 y se va cuidando. Hace 15 o 20 años, cuando te quedas ya 45, pocos iguales. De hecho, se sale el revés. En Estados Unidos, los fundadores de startups más potentes son los que tienen más de 30 o 35 años, porque son los que más que se han pegado en el pasado y ya tienen el bagaje de cómo levantar una inversión, de cómo escalar equipos, los chavales que tienen 22 años. Hay uno como Marzak, el que tiene idea genial, pero la mayor parte se cae en el camino. Sí, pero es como que con todas las nuevas tecnologías se está acelerando como 10 años. Los días se lo escuchaba a José Lías, que decía, es que antes, a partir de los 40 años te podías hacer millonario, ahora ya, a partir de los 30, realidad, ya tienes que hacer una empresa. A partir de los 15, ya, por eso te digo que, también, por ejemplo, os pongo mi caso personal, yo estoy tratando a ver cómo aplicar la IA, a automatizar textos, a subtitular cosas, a edición, a esto, a lo otro. Empiezo a ver vídeos y empiezo a ver podcast y empiezo a ver y digo, me cago en la hostia, me estoy agobiando. Me agobio porque es como que quiero aprender de tantas cosas que digo, no me da tiempo, no me da tiempo a, lo que comentabas cuando tengo el poder, no me da tiempo a, primero, a crecer en mi negocio como tal, ya no me da tiempo a eso, si encima, para crecer en eso, tengo que intentar aprender un poco de IA, de edición, de lo otro. Delegación, tío. Eso es lo que te va a decir el equipo. Delegación, tío, tú tienes que tener una base estable en tu vida que te genere un ingreso para poder permitirte delegar y centrarte en crear, en crear. ¿Qué quieres aprender de IA? Pero si no llegan a desolamientos, no puedes aprender de IA, porque la desolamientos es tu base. Vale, pero dice que para delegar, a ver qué ponéis vosotros, para delegar, tienes que tener un mínimo de conocimientos previos de lo que vas a delegar. Por supuesto. Sí, claro, pero ¿hasta qué punto es un mínimo conocimiento? El mínimo realmente es verte una entrevista de IA Bravo y estar una hora y media escuchando sus historias random sobre cómo escribir mejor y cómo persuadir y cómo no mostrar necesidad para vender mejor y que generarte en la venta y con eso básico y leerte 30 emails suyos, ya sabes quién puede ser un buen copywriter, quién puede ser alguien que escriba buenos textos y quién no. Y si no, tío, conexiones. ¿Le funciona a ti? Estamos en redes sociales, tío. Hay gente, oye, tío, échame un cable. O sea, tú le puedes escribir a Ayman Gatsy para que te diga algo de e-commerce, que te responda pero no es otro asunto, pero tú le puedes escribir. Hay que echarle cara en esta vida, tío, quien no arriesga no gana. Sobre todo eso, mentalidad de reinvertir, lo que va a decir Jorge, de quien no arriesga no gana. O sea, al final esa idea de yo facturo 5.000 y me llevo 4.500, aunque luego te vas a pagar impuestos, o sea, eso no puede ser normal. O sea, tú, una zapatería, no es normal tener un margen de 80%. Y en el mundo online, como es posible, sin delegar, la gente se acostumbra a ello y luego cuando lo baja al 50 o al 30, dice, ¿cómo? No puede ser, pero claro, lo que no entiendes es el largo plazo. La escalabilidad. Exacto, si tú, por ejemplo, sales de tu negocio a nivel de ser el que da el servicio, claro, ese tiempo lo puedes dedicar a hacer un por dos o un por tres en tu facturación o a nivel de imagen o de contenido. Como salirte de la ecuación, entonces hace falta más equipo. Realmente, el punto de delegar no es tanto en cuánto estás llegando a facturar, sino en, tío, si no llegas a eso, delega. Eso es. Y sobre todo, ser consciente de lo que tú tienes en tu cabeza, tío. ¿Tu hora vale más ahí o te vale más pagar la hora a él y tú centrar esa hora en otra cosa? Eso es justo lo que pasa, que a veces estoy, por lo que te digo, mejor estado, una hora viendo vídeos de inteligencia artificial y de repente, hostias, tío, si hubiera estado viendo vídeos de cómo mejorar la forma de hacer las infografías, pues a lo mejor me entran cuatro clientes, tío. Y ahora he perdido una puta hora viendo de inteligencia artificial y no sé nada de inteligencia artificial. A ver, también es cierto que no se puede llegar a todo. O sea, tienes que ser consciente de que hay 24 horas al día, de que no hemos nacido como Mark Zuckerberg, ¿vale? Igual que no hemos nacido como Chris Booster en el físico, pues hay gente que son privilegiados también en lo mental. Entonces, tienes que ser consciente de que, tío, tú no puedes llegar a todo, colega. O sea, a mí me gustaría saber montar un coche desde cero y no sé, ¿sabes? Entonces, no te puedes obsesionar, aparte es que es imposible, en ser el mejor en todo. Mira, ¿a vosotros os ha pasado el hecho de intentar abarcar cosas de 10? Sí, sí, sí. Me ha pasado de resto. Sí, sí. A todos, pero creo que eso se soluciona sabiendo lo básico de cada área y delegándola cuanto antes. O sea, en el momento que entiendes que alguien lo va a hacer pero que tú seguramente nada más empezar a delegar ese algo, pero que a largo plazo tiene sentido, no te da miedo empezar a gastar y también cuando ves que eso tiene un retorno, por eso decía en el episodio individual de la medición. Si tú mides el retorno de lo que hace cada uno de los objetivos que consigue todo esto, mira, un ejemplo, un ejemplo. Y lo que te libera a ti. Exacto, exacto. Pero tú puedes hacer con... Justo, por ejemplo, si a toda la gente que te sigue pones a una persona para que le den la bienvenida a tu cuenta y le reenvíe contenido gratuito de los problemas que esa persona tiene y con eso cierras todos los meses de 5 clientes extra o 10 clientes extra, esto se llama hoy en día el setter, ¿no? El típico... Hostia, se ve claramente de que si tú metes a alguien cierras 10 ventas más. Es como, coño, pues, reacción, en plan, ¿por qué no hago más esto, sabes? Pero tú no tienes tiempo, pues buscas a alguien. Se ve obvio que tienes que delegar, ¿no? Pues... Ya, vosotros ahora que lleváis por el que lleváis tiempo ya de delando y tenéis más de una cesta, ¿no? Donde ver si te lo pongo esos nuevos caras más antes. ¿Qué tiene que tener vuestro equipo? ¿En el equipo que tenéis detrás? ¿Tiene que entrenar? Tiene que pesar 100 kilómetros. Con apsa. No, mi entrevista es cuando levantas de prueba. Entonces... Yo he sentado ya. No, lo que tiene que tener es actitud, tío. Lo que tiene que tener es actitud y para mí sobre todo involucración con tu proyecto. O sea, tú no puedes tratar mi proyecto como si te empodas una mierda. También es cierto que es parte del empresario quien da el sueldo, quien hace oferta del trabajo de incentivar al trabajador para que se involucre en el trabajo. Por ejemplo, para mí, no sé qué opinas tú del modelo de incentivos es maravilloso, tío. Porque tú estás moviendo al trabajador. Hostia, que si hago uno más, gano más, tío. comentaba algo para la gente que me envía de la edad, pero de la edad no en... Yo, no, no me llamo asesoría por el contrato de un creador que hay mucha gente que le sueldo fijo. Un sueldo fijo de mil euros y esa persona va a llevar a diez personas que llevar aquí. Yo creo que por objetivos, por inventivos, creo que es... Eso es... Si no pagar por horas, si no por proyectos, eso no funciona. Y la actitud, tío. La actitud... Lo es todo. La actitud multiplica, tío. O sea, un chaval que... Mira, estaba el otro día en Madrid, ¿vale? Un amigo mío que tiene una especie de chisería, restaurante, como quieras llamarlo. Y estaba contratando una camarera. Empezó a llover y no vino a la entrevista. Y llamó al día siguiente. Oye, ¿puedo ir hoy? Y dijeron, ¿qué ocurre? ¿Que no vas a venir a trabajar los días que yo iba? Cuelgas y te vas a otra. Esa clase de actitud es lo que marca una persona que quiera trabajar o no. ¿Qué ocurre? Esa necesidad. Ay, es que tengo el zapatilla desabrochada, no puedo ir a trabajar. O sea, tío, pues... Pues... Pues lo siento. ¿Qué nos pasó con el primer editor que me dio podcast? Claro, a ver, no pasa nada. No sé si el chaval está viendo el podcast, si lo está viendo, ya lo sabemos porque es el fin. Un saludo. No, 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 pero... Que lo coja para mejorar. El primer día que llegué a la prueba de su nido, no habíamos grabado nunca, vino dos horas tarde y le dije, no, hay falta que vuelvas a venir. O sea, yo no me puedo permitir que, por ejemplo, imagínate que viniera hoy, ¿vale? Y que llegáramos dos horas tarde con vosotros. Si no es una fuerza mayor, no te lo puedes permitir. Eso está, por no salir antes, en ese caso, nada. Sí, si no es una fuerza mayor, obviamente, si ha pasado algo grave, pues... Sí, sí. Sí, pero totalmente. El compromiso, ¿no? Sí, exactamente, sobre todo es el compromiso. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿vale? Tenemos, bueno, tenemos a bastante gente en plantilla, el diseñador, me lo invento, tiene un horario de, ¿qué te voy a decir? De 9 a 12 para trabajar, me lo invento completamente. Perfecto, tienes un horario de 9 a 12. No te digo que lo hagas todos los días, porque para mí ya es abusar, pero si una vez al mes, o una vez cada dos meses te pido, a las 12 y media me puedo hacer esto, lo tienes que hacer, tío, ¿sí? Porque eso tú me estás dando, que en realidad no debería hacerlo, ya, pero yo tampoco estoy en la obligación de contratarte. Entonces, prefiero que coger a otro que lo haga. Tú amas a abusar de tu poder y tener un horario de 9 a 12 y todos los días a las 12 y media, oiganme esto, oiganme esto, no, no, eso ya es una pasada. Pero ese compromiso de decir, claro, te lo hago sin problemas, tío, porque estamos en el mismo barco, ¿sabes? Para eso, obviamente, se tiene que sentir parte del proyecto. Eso es. Y también estar un poco incentivado con el ir a ver de decir, no, no, por supuesto, por supuestísimo, ¿sabes? Por supuestísimo. Hacer media hora más, a mí no me importa. Exactamente. Salvo ganar. Exactamente. Y lo percibo como que sale ganando todos los meses, el día que tenga que hacer una hora más, echar horas extras en casa algún día, cuando... Totalmente. Aquí, tío, yo, para mí es el win-win, tío. O sea, el win-win y tener a tu equipo contento es fundamental, tío. ¿Por qué es fundamental? Porque si pasa algún problema, todos van a estar dispuestos a echar una mano, ¿sabes? Tú lo vas a hacer, porque es tu proyecto. O sea, Marco, si te pasa algo con Fin Generation, no va a dormir. No va a dormir así. Pero porque le toca cascar. Le toca cascar. O sea, es suyo. Si se va a pique, la responsabilidad para este hombre. Entonces, tiene que rascar. Pero en realidad el trabajador, si se va a pique algo, es una putada porque pierde el sueldo, pero hay un nivel de trabajos. Yo voy a hacer la pregunta, creo que no, creo no, es la primera vez que voy a hacer esa pregunta a alguien de los invitados, es, cuando habéis tenido que despedir a alguien, pues supongo que en algún momento habéis tenido que despedir a alguien, ¿en qué os basáis para haberlo despedido? Porque no creo que sea de primeras, a tomar por culo, ¿sabes? ¿En qué os basáis y cómo lo lleváis vosotros? Yo no he tenido que despedir a nadie agresivamente. O sea, era un despido que se cantaba. Él no quiere trabajar, yo tampoco estoy aquí para regalar el dinero y ya está, se habla súper tranquilo y demás. La única vez que yo despedí a alguien era así más fuerte, era porque prácticamente me estaba estafando. Entonces yo le dije, imagina, literalmente le dije, me he atado por culo, no te voy a pagar más. Bueno, en persona, en persona, en persona. Yo le dije, tío, esto es tu trabajo, esto es lo que está pasando, me estás estafando literalmente en la cara, se acabó, fuera. Y ya está. Y por lo demás, fuera han sido despidos. Las dos partes estábamos... Sí, las dos partes, o sea, él se quería ir y yo tampoco... Sí, yo aquí, parecido a lo de Jorge, lo de ver a tomar por culo, pero de manera educada, el hacerle... Me refiero... Me refiero, el hacerle vir a la otra persona por qué te sientes estafado de una manera como racional para que él se ponga en tus zapatos y piense, joder, es que yo me despediría, ¿sabes? O sea, si consigue hacer ese click, que de hecho, no consigo, o sea, por ejemplo, hace un año y pico después de esa persona de soporte, que se fue cuatro o cinco días por ahí y iba a currar un día, pero que sería al final se fue por la mañana y hasta poco curró y le escribió un mensaje y no hizo algo y al final como que dejó cuatro tareas pendientes y yo pensé, ¿qué hago? ¿Qué hace el feo de la empresa? Como decías tú, en plan, si te pido que hagas algo, en plan, tío, no me dejes tirado porque entonces todo hacerlo yo y yo no puedo hacer otra cosa, entonces la empresa se va a tomar por culo. Entonces cuando ves que alguien tiene ese compromiso, dice, vale, esta persona no es la apta para trabajar en mi proyecto y ya está y el que quiere trabajar de nuevo a cinco, que pues se edite o que se vaya a una empresa multinacional grande y esté ahí como un reloj y se vaya a las cinco. Pero dais como una segunda oportunidad o seis. Sí, vale, y ahí va la reincidencia de errores y la cultura corporativa. No, no, si el error no es extremadamente grave, ostras, tío, hay que ser muy sangre fría para... Hay varias claves. La primera es la cultura corporativa y esto, que suena como una palabra muy compleja, quiere decir realmente esto que es, el Real Madrid, estamos, pues no sabemos si esto tiene sentido o no tiene sentido. Por ejemplo, en el caso de Feed Generation, si un editor pone una palabra sin tilde, la mayor parte de la gente dirá, ah, qué tontería, tal. Es que vendemos putas FPS oficiales. En plan, como te venden una FP oficial con una foto de ortografía, nadie compra o la imagen está tomada por culo y si la imagen está importante y eso nos mola. Entonces, si tú quieres exigir muchísimo, tienes que pagar muchísimo y tienes que filtrar muchísimo y aquí, por ejemplo, nada más entrar a alguien y le decimos, tío, en tu rol, esto, error muy grave, esto, incidencia leve. Entonces, hay una serie como esta baremado y cuando hay una incidencia de errores, el error leve pasa a ser grave y el grave es muy grave y cuando sea muy grave, pues puede ser despedido, suspendido de empleo y sueldo. O sea, depende un poco, o bien de cada caso es único y si es la primera vez y sabe que está empezando, pues soy consciente de que no puedo exigir lo mismo que a una persona que lleva cinco años. También es, tu nivel de exigimiento tiene que ir en acorde a tu nivel de aportación económica al empleado. Tú no puedes exigirle a un chaval, que bueno, yo no lo hago porque me parece deshonesto, pero si le pagas un euro a la hora, pues máquina, ¿qué quiere que te haga ese pobre hombre? Si tú consideras que tiene un gran sueldo para el trabajo que hace, para que esté contento y motivado, pues la exigencia es mayor. Como él dice, no, pues un entrado del Real Madrid que se le exige ganar la Champions y la Liga. ¿No la ganas? Pues a la calle. No tan exigirlo. ¿Puede ser? Bueno. Sí, pero a eso voy. Lo que decía, el Albacete, si no gana la Champions y la Liga, pues no creo que se despida nadie porque no está a su nivel. Pero en el Real Madrid, si no gana la Champions y la Liga, pues puede ser que te despidan. Pues esto es lo mismo, ¿no? Dependiendo también del rol que ejecute el trabajador y de la exigencia previa que le marques, porque si el pobre no conoce que una tilde se va a la calle, ostras, tío, pues a ver me lo he explicado, cabrón, ¿sabes? Pero hubiera tenido más en cuenta eso. Claro, entonces también es el rol como empresario, como quieras llamarlo, el explicar de pie a pa, siendo realista de lo que tú quieres y siendo exigente, es decir, yo como lo haría, pues lo quiero así. Entiendes que ese nivel de compromiso jamás puede estar equiparado al tuyo porque es tu negocio, entonces nadie va a querer tu negocio como tú, eso está más claro que el agua, pero sí que exiges, también tienes que darle una recompensa económica por esa exigencia, pero exiges un nivel y si no llegas, aquí cuando habéis comentado que mucha gente me han hecho de boca chanta, no es literal, te van a pegarlo, no es racismo maravilloso, no, o sea, aquí, sí, hay en todos lados, hay en dos lados, siempre hemos dicho que tontos hay en dos lados, me voy a maquizar a partir, ahí sí, bueno, aquí parece, bueno, que diviste loco, ¿en qué proyectos o qué modelos de negocio quizás os habéis sentido que habéis clagado intentando empezar porque quizás de primera mano os ha llamado la atención estando por aquí? Pues, a ver, yo no aquí, pero sí empecé en la agencia de marketing en España y lo que me di cuenta es que estaba perdiendo el foco de aquello que más dinero me daba, que era AudioFit, lo que más crecía y por lo que más la gente me conocía, entonces era como, ¿qué hago yo invirtiendo aquí tiempo en el proyecto de otra persona? Cuando en mi proyecto ahí no hacía, no le damos caña a YouTube, no teníamos SEO, trabajamos con menos embajadores, hacíamos menos lanzamientos, menos productos, era absurdo, tú lo piensas y dices, ¿cómo tienes una empresa? Y en lugar de invertir más tiempo en una empresa para que creas que más rápido, se la dedicas a otra, claro, no tiene sentido. Exacto, y mi cabeza era para diversificar, yo pensaba, bueno, pero es que así, pues saco un sueldo extra y así no tengo que sacar dinero de la empresa, pero es una mentalidad muy tóxica, porque es como, tu tiempo no vale casi nada, ¿sabes? de ese punto de vista. Entonces me vino bien para aprender otro modelo de negocio o para la idea del CP AudioFit que la cogí realmente gracias a la agencia, pero ahora he aprendido que si quiero un negocio, tiene que ser un negocio, no puede ser más, o sea, no puedo tener una agencia de marketing en paralelo al otro, es algo que tenga un socio que la lleve, que sería una excepción. Yo trading y criptomonedas, teo, no he perdido más tiempo en mi vida. Fue más tiempo y dinero. Más tiempo y dinero, yo sí, yo trading y criptomonedas. Al final, también considero, un fallo mío, obviamente, pero lo considero incluso un fallo que me ha venido muy bien, tío, porque se me han quitado las tonterías y sigo invirtiendo, además digo, bastante invertido, pero de una manera prácticamente cero especulativa, podríamos llamar. Un modelo de inversión mucho más tranquilo, un modelo de inversión, yo me acuerdo que me levantaba y no paraba de mirar exchanges, esto ha subido, esto ha bajado, digo, no puede ser, tío, me estoy ahogando en mi propio conocimiento, ¿sabes? Bueno, conocimiento, en mi propia especulación, en mi propia curiosidad, digo, esto no puede ser, yo trading y criptomonedas, tío, es que esto es una putada porque se habla poco de esto, pero digamos que dentro del mundo del emprendimiento o en el trading o en la inversión en general, como que hay ciertas conductas que suelen llevar a la ludopatía en ciertos aspectos, por ejemplo, nosotros ahora en YouTube estamos creciendo a mil suscriptores aproximadamente al día, que está muy guay, en el orgánico. Claro, si te mola eso y tu empresa es como un videojuego, te apetece recargar cada dos por tres y decir, a ver este video, ¿qué tal va? Uy, esto es un poco peor, tal. Y al final, como que no tienes esa visión de águila, de largo plazo, de qué pasó hace cinco años, de cómo ha ido todo, estás todo el día ahí recargando que si el search console, la cuenta de Stripe... Bueno, aparte que vas a mirar a las cinco de la mañana y metes el móvil y dices, ¿qué ha pasado? Exacto, ¿qué tal el blog de ayer? Ya me voy a dormir. Pero por contra, ese nivel de obsesión también es en parte lo que te hace llegar. Es más atento. Sí, pero ese nivel de obsesión, tío, vive en tu campo, no en otro ajeno, ¿sabes? Ese nivel de obsesión, por ejemplo, en mí en el fitness es buenísimo, tío. Hay que estar obsesionado, hay que estar mal de la puta cabeza para hacer estas cosas. Tío, para ser exitoso hay que estar mal de la cabeza y punto pelota. Claro, pero por ejemplo, por eso me refiero, tú al final, tú la inversión no es, bueno, invierto y ya veremos que tal, Si viertes, quieres que salga bien. Pero ya, pero tú lo que no puedes hacer es quitar foco por culpa de la obsesión de tu core. O sea, de tu core, tú jamás puedes quitar foco de tu core. Lo que les decía, si lo puedes delegar a otro socio que trate tu core igual que tú, ahí haces lo que tú quieras. Claro, encontrar a esa persona es completamente imposible. Pero bueno, si la encuentras, perfecto. Pero tío, todo lo que sea dañar a tu core, tienes que eliminarlo. O sea, la base, los cimientos de una casa tienen que ser perfectos, tío. Que sí, que luego te haces un duplex y si quieres un triplex, vamos poco a poco. Pero los cimientos no se pueden mover, tío. Y si se mueven, se cae todo. Pues es así, tío. O sea, todo lo que sea, bueno, creo, estoy haciendo, esto es así, esto es así, tú lo sigas. No, no, no. No puedes salir a la calle. Para mí, todo lo que sea quitar foco de tu negocio real, de tu negocio estable, tu negocio fundamental, de lo que se nutre toda la estructura que tienes montada, ¿de qué se va a nutrir si no existe? Es que, de hecho, mucha gente, tío, como sigue Elon Musk, los discursos motivacionales, es una putada, porque Elon Musk, que tiene SpaceX, está metido en Tesla, tiene otros proyectos, Neuralink y demás, entonces es como fácil perder el foco y decir, joder, si Elon Musk tiene cuatro empresas, yo por qué no puedo, es como, no eres multimillonario, no ibas a emprender 30 años, no tienes un equipo de 5.000 personas, y no eres Elon Musk. No eres Elon Musk, sí, no eres Elon Musk, que esto es que hay que decir, tío, la gente ha nacido con unas capacidades superiores a otras. Sí, sí, la gente haría, ¿no? El otro día, el otro día, es que se decía, no, la gente haría es imposible, porque al final no eres productivo en ellas, de Elon Musk, justamente, de él se dice que sí, que tiene que hacer reuniones y entra como de 5 minutos, pero está escuchando otra cosa, una llamada, pero ese es lo más. También depende en qué tarea, si es una tarea, o sea, una reunión en la que tú no eres el protagonista y estás como escuchando y supervisando, pues obviamente sí que puedes hacerlo, pero si tienes que estar 100% en dos tareas, en dos reuniones a la vez, te hace. Pero tienes que tener un nivel excesivamente alto, excesivamente alto, porque yo, por mucho que no esté supervisando, me meto a una reunión y no estoy atento, lamentable de nada. Te pierdo ese señor. Lamentable de nada. O sea, claro, no soy capaz, dentro del colegio, yo desde el colegio sí que lo hacía, pero era algo, ¿qué ha dicho? Yo lo decía, iba de puta madre, pero en una reunión realmente importante, aunque sea de supervisión, un nivel como el mío, normal, básico de EQ, podríamos llamar, no hay más, tío. A ver, tú haces un multitasking, en plan, cuando tu chica te dice, pues mira, luego me haces la suña, la manicura, y tú ahí respondiendo un WhatsApp, o sea, eso de trabajo. Pero es que, lo importante es el WhatsApp de trabajo, ¿sabes? Lo importante es que lo haces. O sea, claro. ¿Se ha aprendido, porque vosotros, habéis notado un nivel de exigencia mental de cuando vivíais en España al vivir aquí en Andorra? ¿Habéis notado un, digamos, que habéis requirido una fortaleza, o habéis trabajado esas capacidades? Pues tío, mira, justo al llegar a Andorra, tuve que despedir a mi mano derecha en AudioFit y en la agencia de marketing, y claro, eso en Madrid, quizá me habría dolido un montón, y eso es súper jodido, y obviamente me afectó emocionalmente incluso, pero como al vivir en la naturaleza, más tranquilidad, la montaña, no sé, como que me da cierta paz, y fue como, en la decisión correcta, los dos sabemos que es lo mejor para las dos partes, ya está, se hace. Quizá como que en Madrid me habría dado, no sé, más cosas hacerlo, me habría costado más, como que aquí estás como más aislado de todo, y también en la naturaleza, creo que en general, como que te da más perspectiva de todo, y te hace ser más tajante con las decisiones, cuando sabes que lo es correcto. Sí, yo, o sea, el tema monetario, lo tengo súper, claro, he perdido tanto dinero, mira, que he perdido tanto dinero, que ahora cuando lo pierdo, digo, bueno, al menos no ha sido como, claro, no, no, aprendes, yo he aprendido mucho, yo he aprendido también de juntarme a personas, por ejemplo, yo, 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 soy cercano de personas que invierten 3 millones en publicidad al año, entonces, dices, pero ¿cómo puedes invertir 3 millones de publicidad al año? Pues ya todo te parece jauja, ¿sabes? Entonces, el entorno, tío, es que es tan, es que el entorno es fundamental, es muy difícil de conseguir, pero es que si una vez lo consigues, tío, es que te suma, tío, es que te suma muchísimo, y yo aquí en Andorra, si me tengo que volver toda mi vida a España, yo de aquí he sacado oro, tío, oro, las personas a las que has conocido, lo que he aprendido, las experiencias, la... Y al final los contactos ya los tienes, tío, yo... Y que es impresionante, la resolución de problemas que te genera una red tan grande, es increíble, tío. Bueno, lo pongo el ejemplo, es más, lo tengo en el último podcast, lo hablé, cuando me hackearon todo, en una hora, os juro, de reloj, en una hora tenía 3 hackers para yo darles dinero y que me lo resolviesen. En una hora, y digo, yo lo piso, 3 hackers, ¿de dónde salen esta gente? Para un hacker, ¿qué significa eso? No sé ni lo que significa hacer hackear. Entonces, ese nivel de decir, me pasa algo, haces así por WhatsApp, esta persona, tiriti, me ha pasado esto, por favor, me ha pasado esto, por favor, pum. Ostras, eso es lo que más... Ostras. A mí me pido apalante, repito, siempre, como habéis dicho, 100% también, es el nivel económico, cosas como son, pero el hecho de tener contactos para resoluciones, para proyectos, para... Para consejos, tío. Para contar el permiso de un café y te escucho, ¿sabes qué? No quiero saber, no quiero que sepan nada de mí, te escucho, háblame, ¿sabes? Ya solo eso creo que mané todo el dinero. Mucho, mucho dinero. En una agenda y luego dice un hacker, no sé qué, o un... Mira, pues voy a montar este negocio. Mucho dinero, tío. Recuerdo de hace dos años que BP me... Uy, eso creo que... Mucho, mucho dinero. Pero nosotros, por ejemplo, pedimos una mentoría a dos chicos de Dubái, tío, que conocíamos. Y yo como, pero tú qué haces conociendo a dos chicos de Dubái que se dedican a lo que tú quieres dedicarte. Pues tío, pues los conoces, les llamas y lo haces. Y es como, qué pasada, ¿no? Lo que hemos hablado antes de bajarlo a tierra. Hace cuatro años estábamos en Budapest, tío, y comíamos pasta con pollo, cereales con huevos, porque no teníamos más pasta para comprar nada más. O sea, más dinero para comprar nada más. Y dices, ¿cómo es posible que ahora esté a una llamada de hablar con un pavo de Dubái que me solucione este problema? ¿Sabes? Entonces, cuando tú bajas a tierra todo eso, tío, bueno, me encanta. Ay, ¿pero lo vamos ahí? En momentos puntuales. O bebís a Nita, al menos la burbuja está. Yo en momentos puntuales. Cuando realmente lo necesito, yo sí que lo bajo. Pero es difícil. ¿A qué te refieres? ¿Lo bajáis? Vosotros vivís... Bajar lo conseguido. Claro, estoy en este punto. Ah, vale, sí, sí, claro, claro. Sí, sí, de hecho, más todavía, porque aquí ya, tío, como que estoy más tranquilo, por ejemplo, que estando en Madrid, que al final tú sales en Coslada, que es donde vivía yo, a la calle, coches a tu pleno, en un montón de edificios, tal, sales de la montaña, es como desconexión, tranquilidad. Incluso, tío, parece que no, pero la política contagia y contamina, tío, y esto es algo que más allá de ser de izquierda, o de derecha, liberal, comunista, lo que sea, te afecta, o sea, el hecho de, sí, como mi ley, o sea, en el sentido de que, si mañana hablan de que van a subir el acuerdo autónomo, es al doble, tú piensas, hostia, estoy una semana jodido pensando en el acuerdo autónomo, y en realidad, esto es una mierda, ¿qué hago yo pensando en lo que va a hacer otro partido? Todos pensan en cómo crear mejor contenido, o cómo mejorar mis servicios de asesorías. Entonces, con el tema de independientismo, hay como mil temas de política, que es fácil que te contagien, y pienses, a mí esto me suena la poca. ¿Qué tal, como yo sé que tú estás feliz, te lo pregunto, qué porcentaje consideras que es, y yo lo considero muy importante, el tener una, si eres homosexual, pues un hombre, en tu caso no lo eres, una mujer a tu lado, que te sume tanto, y que te dé esa paz. Tío, bastante, a ver, no te puedo decir nueve de diez, una nota exacta, pero es clave, tío, porque, por ejemplo, cuando en los malos momentos, es como esa persona que te escucha, y que te aporta tranquilidad, y que busca soluciones. Y que sobre todo te hace bajar a la tierra, ¿no? Yo lo veo mucho. Que te hace bajar a la tierra, el decir, hostia, si va todo mal, pues si te vuelves a España, no pasa nada. Qué bien estoy, qué bien estoy. Exactamente. Eso es importante, tío, una compañera, o compañero de viaje, creo que también es, en muchos casos, por desgracia, puede ser un freno, pero en otros puede ser un sumatorio muy grande. Yo creo que eso es un freno, en cualquier ámbito, ya no solo a nivel laboral, sino a nivel de desarrollo personal, que una persona no te deje volucinar, ser mejor persona, si la persona que tienes al lado no te deja, debes de cambiarla. Porque de verdad. pasa así. Sí o sí. Vas a ver, justamente el otro día, el otro día me preguntaba a ti, un chico me preguntaba que, dejó mi novia o no. Una persona tóxica, hay que ir a deshacerse, ¿no? Yo creo que es importante tener una pareja al lado, que en San Chico o Chica, que te sume, o por lo menos que no te frene, no hay falta de que te sumen, no multipliques, sino que te entiendes y te comprendas, pero el hecho de que si te entiendes y te comprendes, te sumo. Sí, pero que no tiene que estar cosa mejor, como puede estar, no, bueno, si hay otra cosa que se ponga conmigo, me voy a decir, hay personas que tienen que estar, no obligados, pero claro, como está por lo sueldo, como el tema de vivir solo, compartir piso, claro, yo puedo comprender o entender que hay personas que no se tiran a, bueno, pues bueno, esta persona es todo si es lo primero que hay, por el hecho de vivo con ella, te voy a compartir, entonces, y están un poco más atados, o sea, es que hay gente, y yo estaba en esa situación, ahora a lo mejor seis años o por ahí, que bueno, intentas aguantar, o que intentas pasar, intentas pues esto más, ahora se puede arreglar, pero yo te digo, y pasar los años, tío, y dices, y ahora que has pasado eso, Julián, de ahora, a que lo hubiese hecho el primer día, entonces es falta de madurez, nunca estás atado, tío, tú solo estás atado, o al menos yo, con mi padre y con mi madre, tío, y con mis hermanos, a esos les doy hasta mis piernas, con las piernas, si tienes que apagar, les quitarse todo de aire, eso seguro, no, pero que a lo que voy, es que, lo que te falta es madurez emocional, ¿sabes? y ser responsable afectivamente, eso es lo que te falta, no estás atado a nada, a nada, o sea, si tu pareja es tóxica, y tú sabes que está mal, la teoría es completamente más fácil que la práctica, o sea, luego lo ves, obviamente, lo que pasa es que una vez lo haces y has madurado, ahí dices, joder, qué tonto fui, ¿verdad? Qué tonto fui. Por ejemplo, lo que comentaba Julián, hay gente, obviamente no será mucho, pero ahora hay gente que está con una pareja, y sabe que no le hace bien, pero, por ejemplo, tiene una hipoteca juntos, y dice, siguiendo la casa, no, no, pero todo eso son, un alquiler y dice, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a pasar a mis padres? Pero eso son decisiones erróneas. Sí, por supuesto. Hombre, tú, si yo tengo de pareja a Marcos, y tenemos un hijo, y de toda mi puta vida he dicho que Marcos lo odio, ¿qué hago teniendo un hijo con Marcos? No, pero, vale, quizás eso ya es el next level, pero hay gente que a lo mejor lleva, por ejemplo, cuatro años juntos, que desde el principio de esa pareja, a lo mejor, ellos no eran conscientes de que en el futuro no iban a estar bien, a lo mejor, por el punto que sale actualmente, que tú cuando empiezas una pareja, a los cinco años, tú no eres la misma persona. Sí, tío, pero siempre hay salidas, tío, te falta madurez, te faltan huevos de madurez, pues, pues vendes la casa, la infoteca, la pagas como puedas, y cada uno parte. Que repito, pero, que esto es súper sencillo de decir, o sea, esto es súper sencillo de decir, y súper complicado de hacer. Esto se llama la paradoja de Salomón, en plan, los seres humanos, somos los putos, amando consejos a nuestros amigos, cuando nos ponen esos problemas, pero aplicando a nosotros mismos, somos terribles. Eso también es por, y yo lo notaba, quizás una baja, tu estima en esos momentos de ti mismo, el hecho de que no vas a poder, ¿no? Pues, yo pensaba, guau, no te puedo ganar de 10 padres, o guau, es que cobraba 1.500 euros, y en ese momento competía, pero es una falta, tu estima en infarto. Es un bucle, es un bucle. Y te valor a ti mismo, decir, oye, yo voy a poder con esto, ¿no? Yo creo que es algo importante para la gente, que en general, no solo quiera emprender, sino quiera, pues, avanzar. Y que también tienen que entender que aquí lo estamos diciendo súper frío, la situación real es complejísima. O sea, hay que tener un valor, una autoestima, un desarrollo personal, una valentía terrible, para zanjar algo, como es la relación con una pareja. Súper complicado. Es súper complicado. Quiero que cada uno, nos incluimos, digamos, un punto de mismo, esto que creemos que tenemos que mejorar. Pero, ¿en qué te has creído? ¿Es a tu vida? ¿Como persona? En tu vida, no vas a decir que quieres dejarte el pelo más largo, sino, dime, los gemelos. Claro, pero digo, pues, no, me va a agradecer a nivel. Tú, un ejemplo, por eso, yo creo que tenemos poca autoestima, yo creo que tengo, poca empatía, o creo que a nivel personal, ¿no? A nivel de desarrollo. Cada uno lo que creemos que es más débil, y queremos... O sea, la pregunta es súper complicada, tío. Es pregunta de introspección a muerte, tío. Soy demasiado perfeccionista. No, 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 Yo, quitando el ámbito laboral, luego pongo una con el ámbito laboral, quitando el ámbito laboral, mejorar mucho mi autocontrol y mi carácter, unas cosas como son, porque me pongo de bastante, mala hostia en situaciones que no tienen ningún tipo de sentido, aunque las veo a posteriori, en ese momento, para mí, tiene todo el sentido del muni. Y dicen, pues te puedes tomar la hostia, claro. ¿El qué? Si no, si no, imposible. Y, y en el ámbito laboral, creo que, algo que me ha mejorado mucho ha sido la constancia, el ser constante ya, pero creo que me falta saber, todavía, poner el foco donde tengo que ponerlo, y no intentar abrir tantos frentes, de obsesionarme, ¿no? en el centro, y lo digo porque he pecado de, o sea, ya está funcionando, voy a hacerlo yo, está funcionando la guía, voy a hacer ya, está funcionando, no sé qué, voy a hacerlo yo, ¿sabes? Si no, vale, tío, realmente sigue haciendo lo que te va bien, y potécialo, porque te va bien, pero hay gente que le va extremadamente mejor que a ti, haciendo lo mismo, entonces, hasta que llegues ahí, preocúpate por ahora, y déjate de gilipolletes, a nivel personal, una de las cosas que creo que debería darme frasho en esos pensamientos negativos, y siempre vivir como en el futuro, una persona que no vivo hoy, y estoy a mejor en, no te digo una semana, te digo a mejor en años, no aceptando esa ansiedad, ¿no? Estás en Marte, prácticamente viviendo, vivo en Max, y el padre es el rey, o sea, y luego a nivel laboral, creo que darme más valor, darme más valor en ese tipo, y creo que para mí, desde pandemia hasta ahora, quizás ha sido el vuelco más importante, en mi vida, creo que ha pasado tan rápido, que no me he dado cuenta, de quizás el avance que haya hecho, entonces, es como que no le doy importancia, o valor, a lo que yo he aprendido, a lo que yo he podido avanzar, entonces, creo que tanto a nivel personal, como a laboral, esas son dos cosas que yo debería de, no sé si me, de aforzar. Sí, es que prácticamente, es parejo, yo también diría lo mismo, al final, te dispersas mucho, y tienes que focalizar mucho más, pero claro, es que en el mundo en el que vivimos, ¿cómo no hacerlo, tío? Si estamos invadidos de información, tío, si abres YouTube, y ves 20 modelos de negocio exitosos, entonces, es complicado, pero sí, por supuesto, porque como hemos hablado, el síndrome del objeto brillante, es muy difícil de combatir, quizás sea, por ejemplo, en mi opinión, en mi persona, lo más difícil, porque también me estoy rodeando de gente, con mucha potencia, en todos los aspectos, entonces, joder, quieres, pero no sabes bajarlo a tierra, de vez en cuando, tienes esa presión, autoinfligida, de decir, tío, ¿por qué yo no sabes? Pues tío, hace 5 años quería esta vida, cabrón, la tienes ya, ¿sabes? Yo sí, es prácticamente eso, el focalizar sobre todo, y ahora me está fallando, y lo voy a remediar ya, el descanso, tío, yo el descanso lo estoy llevando muy mal, y ahora lo estoy en preparación, tengo que chaparlo como sea, pero yo el descanso sí que lo estoy, los ritmos que llevo, no son adecuados. ¿O sea, por el curro? Sí, por el curro, y tengo que centrarme en, oye tío, son las 12 de la noche, tienes que dejar de currar, o sea, es lo que hay, tío. No hay nada tan orosante que no puedo esperar hasta mañana. Es lo que hay, tienes que dejar de currar, y al final, tío, pues yo últimamente he echado una etapa, que es cierto que ha sido una etapa bastante difícil en mi vida, y me he volcado en el trabajo. Entonces he echado una etapa que digo, tío, ¿qué hago a las 4 de la mañana? Me ando sentado con el móvil respondiendo movidas. No, pero no. Pero ¿por qué no? A mí no, después me he pegado, tío, es por qué no me hable. Es pesado, tío. Le voy a comprar un móvil, Marcos, esto te lo digo también. Le voy a comprar un móvil solo para mí. Que suene, y suene, que sepa que soy yo, porque se tienen achotados, tío. No, no, no. Es el amante, tío, no puedo salir. Tío, se la escribo una vez cada no sé cuánto tiempo, y cuando es algo importante, digo, es que, tío, Julián, háblale tú, porque si le escribo yo, va a ver, 12 meses. No, es mentira. Lo importante es que siempre te lo respondo y lo sabes, tío. Eso es mentira. Porque le escribo para... Tele, tele, y digo, guas, estás que... Ya cuando me mando la mensaje, estás que me responde, colega. Y luego cuando es algo importante, le digo, guas, pero que sí, voy a confiar en el tío. Y el cabrón le manda lo importante y me responde solo lo importante. Y digo, pico de puta, el chat de arriba no lo ves, tío. ¿Cómo estás? no, 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 pero sí que siento que me pasa y no me pasa lo que me pasa con todas las personas, tío. Y es una falta, es una carencia grande. Porque te llevan muchos, muchos mensajes que no puedes gestionar. No, 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 ni mucho menos, ni mucho menos. Es como... Es como... Es como... no, es... No, no a ese nivel, porque, joder, mi WhatsApp solo tiene gente que me importa, obviamente, ¿no? Si no, no tienes mi WhatsApp. Pero es a un nivel de decir... Pero a todo el mundo, ¿eh? Yo, a mi padre la amo, vamos, incondicionalmente y daría mi vida por ella. Pero si me escribe algo que no es necesario contestar, no la contesto. Pero sería una carta de Hacienda de respuesta a la siguiente. muy bien. O sea, a todo el mundo, ¿sabes? Pero, sí, la verdad que estaba a mejorar, pero es algo burre, que llevo 18 años y no lo he hecho, entonces sé que no lo voy a hacer. Pero sí es cierto que lo importante, al 99% siempre lo respondo. Y eso, yo creo que está mejor. Son lo más importante. Porque si me decían algo importante, paso de su cara. Fuego de la cor. Y en mi caso sería la zona de generalidad, o sea, estar más tiempo en aquello que destaco más respecto al resto de mi equipo. Cada vez es muy fácil, cuando delegas, decir, hostia, esto está mal hecho. Bueno, pues reago yo el texto. Hostia, esto está mal hecho. O sea, es como pasar demasiado tiempo supervisando y haciendo tus cosas, que realmente tienes equipo para hacer, pero piensas que por hacerlas tú vas a ir más rápido. Entonces, por ejemplo, yo hago artículos para el blog de temas de legalidad. Hablo con todos los embajadores, hablo con todo el equipo, partiendo cada semana, con todo el equipo. También estoy en la parte de productos. Estoy con muchos roles diferentes y eso es normal, al ser una empresa pequeña todavía, pero bueno, cada vez como irme más ennichando de entregar a mi empresa y hacer menos cosas. ¿Tú ves que eso es, yo creo que sí, pero tú ves que eso es el primer fallo que comentes cuando lo delegas? No, no es el primero, no es el primero. No, el primero me refiero, los primeros pasos. Ah, sí. El decir, vale, le he delegado esto, pero tengo que supervisarlo si o sí, porque es que no lo va a ver bien. Y al final lo hace bien. A eso me refería. Y eso es normal. Que contases tú, porque tú tienes... Y eso es normal. O sea, lo raro es que alguien delegas en él y al 100% sea igual que tú. O sea, es imposible eso, no va a ocurrir, o es muy, muy, muy raro. O sea, es como, de hecho, si delegas a alguien y le dejas ahí con los leones, lo más probable es que se lo coman, porque es que no tiene experiencia, no sabe que puede fallar. Quieres que curar tú. Por ejemplo, ayuda mucho en las empresas a documentar los roles. O sea, cómo hacer cada cosa, o sea, grabar tutoriales en Loom o con cualquier herramienta de cómo se hace el trabajo. Por ejemplo, los roles de soporte. Hay 15 tipos de tareas. Podemos grabar todas una por una con una descripción y en el control te vamos a poner todo lo que hace esta persona para que luego, con media duda de te tengo que responder un WhatsApp el viernes para la tarde, eso es, eso es. Que esto es algo muy básico, pero que hasta que no tienes un equipo más grande no te planteas hacer. Sí, sí, eso para mí ya te digo que es lo que más se ve. O sea, creo que nos va a pasar a todos. Tú delegas y trabajas más. O sea, es como, ¿cómo está ocurriendo esto, tío? Joder, tienes que también encabinar a la persona que trabaja en lo que tú quieres. Entonces, al final, me cago en la leche. Tienes que trabajar cinco horas más. Tienes que hacer que sea lo fácil hacerlo bien. Claro, pero sí es cierto que tú no puedes pretender que alguien sea perfecto como tú quieres sin ayudarle a llegar a esa perfección, ¿sabes? Tú tienes que darle unas directrices, tienes que darle un apoyo, tú tienes que darle un consejo. Y aunque lo hagas, va a haber errores. O sea, esto es para mí lo jodido de delegar. Yo tengo un equipo de 15 personas en marketing y somos 8 profesores. O sea, 23 personas en el equipo. Claro, cuando tú te falla la de soporte en un email que además respondió mal, en la community manager sueldo en una story y encima hay un error en una clase y encima tiene otras tres tareas, piensas, qué agobio, en plan, va todo fatal. O sea, el ser capaz no es gestionar un error sino es gestionar cuatro o cinco a la vez. Eso sí que es verdad que es lo que piensa. Que por eso, justo lo que hemos hablado antes que estamos hablando de José Lías, simplemente el hecho de que te puede caer mejor o peor, pero el hecho de reunirte con él, José Lías lo digo Bueno, es que para mí 23 empleados ya es mucho pero digamos 50, 100, 1.000 empleados es una barbaridad. ¿Cómo es capaz esa resolución de problemas? Ese proceso mental que ha tenido que pasar para no explotar. Porque tú imagínate que te llevan 1.000 problemas al día. Tú explotas. Entonces esa capacidad de decir calma, pum. También definir flujos. Por ejemplo, si tú acostumbras a tu equipo a que todo pase por ti, el community manager oye Marcos, esto está bien, el chico hace los emails, el del blog tal, si todo pasa por ti, muere. Entonces poner líderes en mi caso antes se explicaba en la entrevista anterior los que han de adquisición. Hay diferentes formas de captar clientes. YouTube, Instagram, TikTok, YouTube Ads, lo que sea. Pues que cada uno de estos tenga un encargado, un líder que él es el responsable último. Un director, un director justo de ese área. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un filmmaker que dirige la estrategia de creación de contenido y debajo de él o junto con él tenemos al editor, tenemos a los profesores, tenemos al revisor de los guiones de los vídeos. Entonces hay como cuatro personas y esta es la única manera es que le hablo negocio realmente. No, no, imposible, no llegan. Si no te quieres suicidar. Y la segunda cosa que tengo que mejorar es la asertividad y el poner normas más rígidas. O sea, como que soy una persona que en general también pasa en mi vida personal como que tiende a ser demasiado bueno con la gente y eso es la hostia porque atrás al final hay gente que quiere que sean buenos con ellos, está guay. Pero de bueno para las gilipollas. Exacto. Y hay veces que, por ejemplo, alguien me es flojea en el trabajo mucho y yo pienso, joder, es que tiene un hijo o se ha ido a vacación y tal, como que eres demasiado bueno y piensas, bueno, es Navidad. Y de repente llega la semana siguiente y dices, hostia, pero si es que sigue igual que en Navidad. ¿Qué pasa? Como lo has exigido en Navidad ahora piensa, yo tengo derecho a hacer esto. Es como, no, 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 no tienes derecho a no trabajar pero como el mes pasado te dejé hacerlo. Ya. Y hay muchas veces que no acudimos al desarrollo personal de la persona. Por ejemplo, soy trabajador, no pasa nada porque mi jefe me diga lo que tengo que hacer. Pero tú piensas, no, le vas a sentar mal, no le puedes sentar mal porque tú no vas a insultarle, tú no le vas con un látigo, oye, tío, haz esto. No, no, oye, discúlpame porque esto hay que hacerlo de este proceso y ahí yo, a mí me pasa el decir que se lo va a tomar mal. No, no se lo va a tomar mal. Si se lo toma mal es un problema realmente porque tú eres el que está pagando la fiesta. Exactamente. Exactamente. Sobre todo la forma en que pueden comunicar las cosas. O sea, tú no, repito, tú no puedes ir con el látigo, cliquea más rápido, haz el copywriting más rápido, pero le dices, oye, te vas a llevar unos objetivos para esto y tal, te vas a hacer estas cosas. Antes de prejuzgar y decir, buah, esto está fatal, es una vergüenza que te haya sido vacaciones, me lo invento, decirle, oye, ¿qué tal va esta semana? Esto. Y de esa manera, en lugar de echarle la bronca, primero le pides siedad y dices, hostia, pero no deberías haber hecho también esto. Como que salga mal de él decir, buah, es que esta semana no he cumplido, que no, que digas tú, tío, es que ya es un menstrual, no te lo huevo, es muy mal. Es sobre todo la forma de comunicar todo, tío, la forma de comunicar es la clave, la comunicación es una... No te quedas como Jorge antes. Venga, ahora me estafaron, tío, por culo, que se joda, tío. Y si ve este vídeo, que se joda otra vez. O sea, tío, si te roban, tío. Había una cosa que me gustaría preguntaros a vosotros, creo que tenéis la capacidad de poder aportar a este sentido, y es, hablamos mucho, nivel de emprendimiento, de invertir, de dejar, y demás, pero hay mucha gente que nos está viendo que realmente está en un punto inicial, 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 de verdad. Y el principal problema que tiene es, y de hecho creo que en España es bastante heavy, de ahorro. ¿Vale? He lo que he escuchado un poco de cómo ahorrar y demás, y creo que es el error. Sí. Y creo que me gustaría que dirais ciertos consejos de cómo poder ahorrar, aunque sea un poquito, 100 o 200 euros, y sobre todo, qué hacer con esos 100 o 200 euros. Si dejarlos en el banco, por ejemplo, invertir los indexados, de EF, lo que sea, ¿sabes? O sea, algo que la gente de a pie realmente pueda utilizar. ¿Le digo? Sí. Hace poco me llevaron un podcast de finanzas, y la conclusión mía del podcast era, chavales, no invertáis. Yo iba a decir eso. Vale, vale. Yo iba a decir eso. Básicamente, si eres una persona que el valor añadido que aporta una empresa es 1.500 euros, y cobra 1.500 euros, o sea, tu capacidad de ahorro es nula, y no tienes que centrarte en no ir al Starbucks, o dejar el gimnasio, o no comprar en Live Pro con el código de Jorge, sino que tienes que centrarte en duplicar tu salario, tienes que centrarte en ser una persona que sepa escribir mejor, que sepa vender mejor, y de esa manera podrás trabajar en otros proyectos, cobrando buenas cantidades, y luego reinvertirlo en tu proyecto. Tienes que pensar sobre todo en plan, ¿cómo puedo pensar en invertir si no tengo dinero para invertir? O sea, primero, ahorrar un poquito, y luego si con ese ahorro, ya te placerás. Yo lo vi mogollón y me encantó, me caló bien adentro. No lo cojáis tan al 100%. No tienes que centrarte en ahorrar, sino en ganar más pasta, tía. Ya está, tío. Ya está. No te centres en, no el Starbucks, no, que es muy claro, claro, te gusta el Starbucks, es el Starbucks, pero sí, te hace en ganar tres veces más para que ese Starbucks sea un ahorro. Por eso lo has echado, que tienen habilidades tuyas. Eso es, para mí es fundamental. Yo no me centraría, entre comillas, como repito, jamás en ahorrar, sino en ganar más. No, no, es que si gasto en esta formación, me gasto mis ahorros. no, gásatelo, fórmate para ganar tres veces más, ¿sabes? Y aquí, y lo de reinvertir, reinvierte en tu empresa. Cuando tú empiezas, tu empresa eres tú. Entonces, tú estás reinvirtiendo en tu empresa realmente, en tus conocimientos, en tus habilidades, en cualquier capacidad, en fiscalidad, para que cuando vayas a un gestor que te cobre 200, 200 le digas, 200 pesos de trabajo, esto no cobra esto, y ahí has ahorrado, porque has ido a otro gestor que realmente te ha cobrado lo que necesitas. Ahí, o sea, tú estás invirtiendo, no en fondos indexados, no en bonos del Estado, no en oro, estás invirtiendo en tu empresa, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque si el bono del Estado se va a tomar por culo, tu dinero se va a tomar por culo. Si el fondo indexado no funciona, no funciona. Sin embargo, tú jamás te vas a ir. Lo que tú has invertido en ti, tú si sabes hacer dinero, por mucho que te arruines 50 veces, vas a poder resurgir, porque sabes hacer dinero. El primer año que me hizo autónomo, yo no sé, vine a ver un suenecito, y cuando vi el anual con el gestor, que lo que entró fue lo que salió, tal cual digo, yo he entrado aquí el dinero, me he quedado, esto, entonces él mismo me explicó esto, me decía, mira, se me tiró en viajar, no sé qué, en contenido, te estás formando en qué imagen, esto, si lo dejas ahora, sí que lo pierdes. También, si sigues jugándote en esa imagen, en esa imagen personal, con el tiempo podrás recuperar eso bien. Ojo, que he dicho eso, que está bien que la gente se nutra de fondos indexados, de cómo invertir, pero tío, tú no puedes pensar en invertir, la gente haga lo que quiera con su dinero, obviamente, esto es lo que yo opino, cada uno tiene ahora lo suyo, tú no puedes pensar en invertir si no tienes nada para invertir, tío. Lo que hemos hablado antes, el core, tienes que hacer un core lo suficientemente potente para que de tu core salga inversiones, diversificación, nuevos proyectos, nuevas aventuras, ocio también, o sea, pero ese core tienes que trabajarlo y una vez tengas el core, que digas, joder, estoy asentado en mi vida, lo tengo todo hecho, sé cómo hacerlo si se va todo al traste. Vamos a pensar en otras cosas. Y tiene mil euros, vamos a poner el lado, o sea, realmente, te hace ver el que puede dar. No, a ver, mil euros al mes en un fondo indexado es mucha pasta, ¿eh? Claro, pero mejor, primero, digamos, pues ahorrar ese... No, por supuesto. Eso es. Lo que yo no creo que haya que hacer es que por culpa de invertir te prives de no nutrir a tu empresa, que eres tú. Sí, reinvertir, exacto. Nutrir a tu empresa, es decir, si invierto en fondos indexados no me puedo coger una clase pues con Javi, milinares. Sí, es lo que tú quieras, ¿sabes? ¿Me vale la pena? No, porque esto también es una inversión, no es una inversión monetaria, pero es una inversión de conocimiento que me va a llevar al siguiente nivel, ¿da?, para que yo pueda realmente invertir. Claro, todo esto también son pensamientos que tenemos los cuatro porque somos emprendedores. Bueno, yo también entiendo que hablamos de emprendedores porque este podcast es para aprender. Sí, me haría una gravedad en la chica. Cada nuevo concepto de inversiones, pongo dinero, saco más. Eso es el principal. Pero el concepto de intercambio es como de inversión. Muchas veces el pongo dinero, saco una habilidad, no se percibe como una inversión. Pero es lo que decía antes, Marcos, tío, estás acostumbrado a ganar cinco y quedarte cuatro ochocientos. No, 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 ganas cinco y te quedas cien, tío, y lo demás a muerte para que el siguiente mes sean seis. Cambio, creces el doble, el triple, esto es lo que me diría. Claro, que tenga sentido reinvertirse. Por supuesto, pero bueno, yo pienso que es un mensaje muy guay, tío, porque los unicornios no existen. Esa gente que metió en Siba en 0,0000001 un euro y se hizo millonaria, eso no existe. No, pero no, es que es... Y represión a la media, a lo mejor se tiene diez años. No, pero eso no existe, eso no existe. Eso lo que va a hacer es el típico que subirá una mentoría de yo me hice millonario con criptomonedas, no tiene ni puta de criptomonedas y metió pues en un golpe de fortuna. Pues igual que te puede tocar la lotería. Tú compras un boleto y te toca la lotería, pues esto es lo mismo. Esos golpes de suerte, tú no puedes estar pendiente de ese tío. Tú tienes que estar pendiente de un trabajo continuo y la suerte aparecerá cuando tengas la oportunidad en tu cara pero cuando tengas los conocimientos y la habilidad para coger esa oportunidad. Y mira, ya por acabar con este punto, yo lo vería desde un punto de vista más lógico en el sentido de si yo estoy poniendo dinero en S&P 500 o invirtiendo en Bitcoin, en lugar de mi proyecto quiere decir que yo confío más en esos proyectos que en mi puta empresa. De verdad tengo tan baja autoestima como para pensar que no puedo hacer crecer mi dinero más de un 6% anual en mi empresa y nosotros, por ejemplo, en Feed Generation cuando empezamos a medirlo veía que cada euro que invertía en SEO sacaba 3, que de cada euro que invertía en publicidad sacaba 1,5, que de cada euro que invertía en bajadores sacaba 1,3 y con eso puedes decir vale, esto es más rentable que esto, esto es más rentable que esto, esto es más rentable que esto, ¿dónde invierto más? ¿dónde invierto menos? Oye, como decíamos antes, a lo mejor, no todos son números, a lo mejor hay cosas que son menos rentables pero que son interesantes a nivel de marca o de empresa. Sí, que no valora la marca ni de forma de ellos. Pero sí, sí, para mí es un mensaje fundamental, tío. O sea, tú tienes que invertir primero en ti y luego ya con el sobrante, una vez haya sobrante, ya verás qué te planteas. Obviamente, si no estás dispuesto a aprender habilidades nuevas y no quieres escalar, pues por supuesto, invierte 100 euros al mes mejor que que te lo gastes. No, no, claro, a ver, por supuesto, hablamos para unas personas que tengan una ambición de a futuro y un largo plazo. Sí, sí, por supuesto, si quieres una vida tranquila y demás, hazlo de dejar a los huevos, tío, es un sonar. No, 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 pero no puede haber gente que porque de hecho sé que hay algunos que nos han comentado a veces en Instagram de oye, mira, yo no soy emprendedor, por ejemplo, tengo 2.000 euros y mi pareja también y consigo ahorrar 500 euros al mes, pues oye, en vez de ahorrar 500 euros en el banco, pues prefiero meternos 250 en algún lado por parte de tu género, pero invertirlos, no así decirlo. Es que con cantidad de estas pequeñas, o sea, con 1.000 euros vas a sacar a generar 50, con 50 euros invitar a tu novia al Fuestel Hollywood, en plan, que no va a haber un cambio a nivel financiero importante, como para, el tiempo que tienes que pensar en, a ver cómo va la bolsa, dónde lo invierto, es casi más que la rentabilidad que puedes tener. Y que sobre todo también esos planes a tan baja inversión, podríamos llamar, son tan a largo plazo, en plan, vale, meto 500 pavos todos los meses durante 18 años y tengo la entrada a una casa. Pero ya, pero son 18 años, tío. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces, es un plan que tienes que tener una mentalidad súper robusta, largo plazista y es muy difícil de tener. Yo no podría, yo... Hablamos de largo plazo, pero son proyectos de un año, cinco, 20 años. por ejemplo, un largo plazo de 20 años a mí me cuesta mucho, mucho, mucho de mentalizarme a ello. Y por eso no he invertido, es más, iba a empezar este año, me lo hubiera propuesto, a invertir en un pequeño fondito todos los meses, pero es un proyecto súper a largo plazo, ¿sabes? y ya pensando incluso ya no en mí, ¿sabes? El típico, tu típico hijo, el típico, el típico americano, ¿no? Pues a los 18 años tienes tu fondo pagado para ti, ¿sabes? Haz lo que quieras, pero que ya son proyectos que... Sí, sí. Son difíciles. Ya no, ya, parece que tú ya tienes una buena base. Son difíciles. Sí, pero te diré, bueno, puedo destinar ahí, lo que sea al mes y yo soy un... A ver, la inversión es muy complicada, también te digo, ¿eh? Inversión es muy complicada porque también a lo mejor... Bueno, todo, joder, en la web, porque tú también invertís, coño, ese coste de oportunidad siempre va a estar en tu cabeza, ¿sabes? Entonces, invierto aquí o será mejor invertir aquí o será mejor ponerlo aquí o será mejor ponerlo aquí. Me está empezando a hablar del interés propuesto, creo que va a ser la siguiente corriente que vamos a ver en YouTube, creo que va a ser así, del interés propuesto por todo el tema de la inflación, cómo combatir la inflación y muchas veces creo que de verdad quitamos el foco de... Hace poco, no voy a ver eso. cómo trabajar más y cómo hacer más dinero en no vamos a combatir la inflación web. Yo no sé si el interés compuesto va a ser la corriente otra vez, porque no se puede vender, ¿sabes? No, pero bueno, ya, pero no se puede vender, pero puedes vender una mentoría de cómo invertir en el interés compuesto. Bueno, sí, sí, puede ser. Una mentoría, pero, por ejemplo, Juan Ramón Rice Pocket, porque le pagaban por hacer ese vídeo y hace destruir pero ya, sí, bueno, pero hace un vídeo de pub. Suáñez, suáñez, es súper interesante el interés compuesto, joder. Y bueno, sí, pero claro, ¿sú ves? Y le das la cátedra o le das la jornada? De hecho, si queremos explicar lo que es interesante, ¿no? O sea, el concepto de interés compuesto, tú cuando vas al gimnasio, cuanto más fuerte estás, menos fuerte te pones, ¿no? O sea, es al revés, porque el interés compuesto es justamente lo contrario. Tú imagínate, cuanto más fuese la gimnasia y más progresas, más fuerte te pusieses, eso no lo cura. Interés compuesto simplemente que los intereses que generas se suman, victoriano hace 150 años que ahorraba todo lo que tenía y luego vivía de los intereses de las rentas. Pues, vamos, por nosotros, más que... Habrían muchísimas charlas. Y una pregunta a los entrevistadores, ¿cuándo os vais a venir a Andorra? Me voy a decir lo mismo. Hombre, aquí estamos chapando él y yo, nos van a tirar dagas, andorranos, tal, andorranos. No hemos hablado de eso, luego habíamos hablado. Es una más de una vez en los episodios, de hecho, yo estoy a partir de venir vendiendo el privado de uno, no me vine por... Bueno, por vosotros ya lo sabéis, por un tema de tener una casa palabrada, ya no pude y tal, y decidí venirme cuando el 100% de la decisión fuese por mí mismo, no tener que depender de qué otra persona me pudiera ceder una casa o lo que sea. Imposible que te desegir en la ciudad, ya te lo digo. Y cada año ha sido como... Se tenía esa espirita clavada, sí que para que esa vez me la quité y ahora que las cosas van mejor, me tientan mucho más, pero a mí sobre todo por el ambiente, más que el económico que obviamente es el principal. Sobre todo por el ambiente, tío, a mí me tienta muchísimo, cada vez estoy más metido en querer aprender y querer crecer personalmente a nivel laboral. Yo si fuera por mí, tío, estamos en Andorra, yo si fuera por mí no bajaría. Yo si fuera por mí no bajaría, pero también tengo a mi novia que está en Valencia, ella tiene ahora su vida a laborar allí y es un poco una decisión de venirnos los dos que ella hace un poco su vida a laborar por mí, ¿sabes? Es un poco... Mira, esto para mí fue un motivo ante la hostia porque mi chica era maestra y yo dije no busques trabajo de esto, yo te voy a ayudar a conseguir una profesión en el nombre de marketing digital que es el copywriting y de esta manera nos aseguramos que nunca va a haber la barrera de es que no me quiero a Andorra porque tengo mi trabajo, o sea que si alguien se plantea venirse a Andorra como que lo planifique unos años antes y decir oye, ver cómo puedo hacer que no voy a trabajar conmigo pero también es cierto que obligar en cierta medida a que una persona deje su vocación porque a lo mejor por ejemplo... No, en cierta medida me refiero, no me refiero a tu caso, pero imagínate pues eso, hay personas que ser profesor es su ilusión desde la infancia y decirle deja ese profesor y vente conmigo. También es feo por tu parte porque así como hemos hablado de que tú tienes que alejarte de la gente que no te sume, tú no estás sumando a tu pareja. Total. Cuando tú alejas de su sueño, por ejemplo, que aquí el empresario no es el único que es la prioridad, ¿sabes? La prioridad también es ella o él en cada caso, pero si tú a tu pareja le obligas a dejar su sueño, el que no suma eres tú. Yo justo el año pasado cuando estaba por mi expareja que se vino Carlos, un colega nuestro aquí a vivir, fue de los momentos que más cerca estuve de venirme, ¿sabes? Porque bueno, pues la circunstancia y tal, pero en ese caso pues mi pareja no volvería a su trabajo y yo decía ya está, no pasa nada, me quedo. Bueno, pues traigo, como han cambiado de todo, o sea, como hasta de chica, ¿no? Porque así, o sea, te voy a decir una chica que tiene la mentalidad un poquito más como nosotros, más de emprendimiento, más de que no se casa con nada, ¿no? No tiene miedo a se apegarse una hostia, pues hemos hablado un poquito que 2025 si todo va bien, pues estaría bien venirse, pero pasan mil cosas y tienen que pasar mil cosas antes. O sea, el objetivo es que un lead y si se cumple y todo va bien, pues sí que quizás podría acabar aquí, pero todos sabemos aquí que de un año a otro pueden pasar. Sí, tío, pero si yo lo he dicho al principio del podcast, si te quieres venir tienes que venir ya. Sí, 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 yo, o sea, yo te me la he... Te agresivo Jorge sin nada de urgencia. Es más, si coges mi código de afiliado, en el... Me llevo 10% de los impuestos. 50.000 pavos de la entrada, 5.000 son para mí. No, pero fuera coñas, tío, cuando tú pospones algo que realmente quieres es un fallo, tío. Sí, pero... El tema es cuando vienes solo, o sea, por ejemplo, yo en mi caso me podría venir solo porque la verdad me ha dicho bueno, pues vete tú y tal y entonces... Ya, pero claro, yo ya tengo mi vida con ella allí y yo no me... Pero no, y que no todo es el dinero, joder. Por eso, por eso, por eso. También es una persona que quiere el resto de mi vida conmigo y digo, tío, no me la voy a... Guau, eso sería dar un paso atrás en la relación. Por eso. Entonces, venirnos los dos sería si ella tuviera una buena posición aquí. Claro, una buena posición de algo que a lo mejor no es su trabajo como tal, estás creando psicología, de si no le va eso, no le merece la pena porque muchas veces... Es que esto es algo que poca gente sabe, macho, un montón de oportunidades laborales en profesiones muy, muy cualificadas porque falta mano de obra. Entonces, si tú aprendes catalán, al menos lo básico, y consigues un método desde catalán... Somos de Valencia. Exacto, ya lo sabes. Es que no hay paro, tío, en la mayor parte de sectores. Y aquí los salarios suelen ser más altos. O sea, yo conozco una médica radióloga que vino aquí y que era seguidora mía que ganaba 7.000 pavos al mes, tío. O sea, en la sanidad pública no ganaba 7.000 pavos ni de coña. Que sí, que vienen a ahorrar más caro, que no hay vuelta de hoja, tío. Yo creo que puedo buscar la manera de hacer un lugar de la excusa de pano. En el tema... Eres un whatsapp y... En el tema... En el tema... En el tema Andorra es más caro es solo para la gente andorrara, tío. Porque el español que venga aquí con la reducción, con el IG y el IRPF, solo con estas dos cosas, más todo... Hay más, ¿eh? Pero solo con estas dos cosas ya está. Yo, por ejemplo... Ya está. Voy a ir un nivel extremadamente alto, pero yo ya no daría bastante. A ver, también es verdad que la cuota que tenemos en Andorra no son 300 euros, como en España 30 y pico, sino que son 500 euros. Incluso en Andorra hay algo que es peor de España, fíjate, a nivel fiscal, que es que en Andorra la cuota de autónomos va aumentando según tu nivel de renta y son 500 y luego hay una máxima de 750 o algo así. No, no te metes como eso. En España si ves los tramos... Sí, 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 claro. Pero de hecho ahora los cabrones en Andorra le han puesto que incluso si no ganan más de X dinero, si tu empresa factura más de 2 millones que lo que es, la pagan la máxima. Entonces, bueno, a ver, que son 200 euros al mes, que no es algo tan relevante, espero que tengas en cuenta que la cuota de autónomos es muy alta. Realmente nos vendremos cuando sí. Es imposible. Es imposible que lo tengo abierto. La última vez. Es imposible que lo tengo abierto. No, pero es verdad, para mí es una cosa que me encantaría, de verdad, porque yo disfruto muchísimo cada vez más cuando tengo conversaciones con gente de los que están viniendo a un podcast, ¿sabes? Y aquí creo que es, pues bueno, que está como todo más concentrado. Aparte, tengo a uno de mis hijos de aquí. Imposible. Aquí lo tendría cerca y iría a tirarle al timbre. No, pero de verdad creo que es, lo vería incluso como una inversión a nivel personal. De conocimiento, como un aumento. Yo estando aquí, lo que más valoro no son los impuestos, ¿eh? Es el entorno 100%, ¿eh? 100%. Realmente, 100%. Yo no soy una gran renta como para anotar una hora y decir, guau, me estoy forrado por estar en Andorra. Ni de coña. No por el ahorro de impuestos, sino por decir, tío, es que estoy conociendo a gente. También te digo que, ojo, yo sé que tú no dices por ese aspecto, pero justo lo que ha dicho Marcos, no te estás forrando por pagar menos impuestos. Tu empresa crece un por cuatro por pagar menos impuestos. Por eso te digo, sí, claro. Esa es la clave. Pero ese mensaje es súper importante que la gente lo entienda. A ver, la gente puede hacer lo que quiera, obviamente, de la gente que venga aquí me refiero a vivir, pero que la gran mayoría no se viene aquí por hacerse ricos personalmente. Tiene un coche de ojo me muevo a Andorra, ¿no? No, por supuesto, ¿sabes? Me refiero que, vale, te lo mejoro la frase, te la corrijo. No notaría tanto la reinversión en mi propia empresa a nivel de ahorro de impuestos, pero sí que la notaría en conocer a gente que está donde quiero estar, en muchos sectores que me podrían ayudar y eso obviamente, eso sí que realmente multiplicaría mi nivel de inversión. Los conocimientos, no tienen, yo siempre he dicho, no tienen precio, los conocimientos que podría adquirir las experiencias y la motivación que es lo que a veces más te mueve, porque claro, tú y yo cuando ocultamos, sí, nos ponemos párrafos, pero cuando te puntas a lo mejor y no te desayas que piense como tú, este tan enfermo, realmente, y te ayudas a te dar las cosas. Y sobre todo, ya han pasado por lo que tú vas a pasar, tío. Porque nosotros, eso es lo más importante, de soñar muchísimo, yo sueño despierto, de hecho, ayer por la tarde para que la gente lo sepa, estuvimos hablando, yo llevo una noche de mierda. O sea, me he pasado toda la noche pensando, y Julián también, saliendo solo yo, los dos, en, tío, ¿cómo puede ser que este es todo el otro? ¿Cómo lo puedo llevar a mi terreno? No sé qué. Porque yo, la verdad, yo veo a alguien que está ahí y digo, tío, si esto lo ha hecho, lo que decía, yo lo puedo hacer, tío. No sé cómo, pero lo puedo hacer. Y me he pasado una hora por la noche desde las dos y media hasta las tres y media de la mañana. He viendo videos de tres. Como de que estoy de dos y media. Qué punto de atrás, tío. Rompido, ¿no? Endres, en el pago entra con un cero, pero bueno, eso ya estamos partidos. Bueno, pues eso es lo que he contado, porque yo creo que tanto él como yo, el venir aquí no solo sería por el dinero, ni lo de esto, sino lo que yo también le comentaba esto, cada vez en el trimestralmente yo pienso, tú vas sumando y dices, qué bien vas teme, qué bien vas teme, y de repente son tres pasos para adelante y dos para atrás. Es joder, ahora lo puedo invertir, yo sé, pues me gustaría pagarle más al editor para que me eviten más vídeos o que me gustaría delegar en esto y hacer, no puede ser. No tiene recursos. Sí, un por cuatro, un por cuatro, tío. Entre lo que no puedes es grabar y lo que no puedes es un por cuatro. Lo que más se va a hablar sobre todo eso es el poder preguntar cosas que te van a ocurrir a gente que ya las ha pasado, tío. Por ejemplo, si le preguntas algo a Marcos, ella ha pasado todas las penurias. O sea, le quedará algunas, pero todas las que tú vas a pasar, o yo, Julián, él ya las ha pasado. Entonces, Marcos, tío, me ha surgido esto, ¿tú qué hiciste? Oye, pues probamos en hacer esto, esto y esto y en nuestro negocio funcionó más esto. Pues la primera opción que tú vas a tomar es la que funcionó. A lo mejor no te funciona a ti, pero bueno, ya tienes un camino estipulado, ¿sabes? Sobre todo lo que más me gusta es porque se puede hacer la gente ya, bueno, puedes preguntar por Instagram. Ya, tío, pero la forma de transmitirlo, el Inscas, nosotros lo hemos notado por el podcast, de hacer el podcast presencial a no hacerlo presencial. Vosotros ya habéis venido de invitado a ti de tecnología, pero tú, Marcos, tú lo sabes, en persona no tiene nada que ver. Una videollamada es mucho más frío. Y que también un mensaje por Instagram que, repito, invito a que lo hagan si lo necesitan, pero parece siempre tienes un aspecto de garrapata. Eso es. De garrapata. Esa persona y de verdad te interesa. Es la verdad, es la verdad. Oye, me hablas solo para esto, cabrón, que te voy a responder, pero puedes, que a lo mejor no lo eres, pero puedes parecer, oye, tío. No se percibe tanto como que va a aprender. Eso es. Es tan win-win, exacto. Eso es. Sí, y yo creo que es lo que más intentaría sacarle provecho, el aprender sobre todo muchísimo de todas las personas que aquí hay gente de... y para eso voy a decir que os tenéis que suscribir, darle like, todos los anuncios, no paséis los anuncios, ya lo hemos dicho más una vez, por favor. Que dan tanto dinero. Hostia, mi chico, hostia, hombre chico. Hostia, el código Kevin, cómo tira chapa. Para finalizar aquí, bueno, pues espero que hayáis estado a gusto, que hayáis aprendido de dos personas que tienen una experiencia de un base en... Ya no se lo ganan, la se va a nivel empresarial y en este sector. Y dos personas que seguimos aprendiendo todo, que yo me considero un auténtico principiante en todos los campos, ¿eh? Me podrá ir mejor o peor, pero eres un principiante, tío. O sea, que no cojan aquí de que yo... A Marcos, que él es auto para hablar de lo que quiera. Cuando habláis, que habláis desde el punto de, ok, sé algo, pero que queda mucho fácil. Sí, sí. O sea, que yo simplemente expongo lo que yo he aprendido, pero vamos, es un 2% de todo lo que queda aún. O sea, hay infinidad de oportunidades, infinidad de formas de aprender, infinidad de todo, tío. O sea, que... eso, que... ¿Cómo lo habéis andado, recuello? Sí. Bueno, que hayáis venido y que nos hayáis abierto el gimnasio y... Habéis venido vosotros, eh, lo que os digo. O sea, yo no me he quedado aquí, pero a... ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Ander? Sí, con pecha. No, pero bueno, yo por mi parte muy a gusto, espero que hayan cogido algo interesante y siempre del respeto, ojalá no haya faltado el respeto a nadie, pero bueno, cada uno tiene su opinión y que... No sé. A ver, a ver, a ver, a ver, y eso, que joder, que no crean que esto es lo que he dicho antes, no, que esto no es A, M, C, no, aunque cada uno tiene su interpretación de la vida, de sus prioridades, de lo que busca, de sus ambiciones, de lo que le mueve, hay gente que no le mueve el dinero y es completamente feliz, incluso más feliz que yo. Pero, entonces... La gente, esto lo comentaste en el podcast de Oguiste, que la gente que tenga dinero, o se juega por dinero, o su desto, no es peor, ni mejor. No, no, por supuesto. Siempre y cuando tengo unos valores, unos límites, ¿no? Aquí, lo monetario, es una variable más. Lo importante son los principios, los valores y la ética que tenga cada uno. Pero que eso, que bueno, que muchísimas gracias por traernos. Gracias a vosotros. Chicos, muchísimas gracias, es un placer estar aquí, ojalá seamos vecinos pronto, y ojalá también la gente que nos esté viendo, consiga escalar su proyecto hasta el punto, que ya no fiscalmente le merezca la pena, sino que quiera venir por ambiente. Sería bonito que incluso alguien del público, o sea, os contase su viaje, gracias al podcast, es decir, y ahora está con vosotros. Estaría guapo que entrevistéis a alguien del público, y que os pudiese enseñar, pues tío, os escuché hace dos años, le metí caña, y ahora tengo este negocio funcionando. Estaría guapísimo. Mira, yo tengo una, me mandaron una gorra, una camiseta y una mochila, unos chavales de Marbella, que han empezado una, una, una de estas de ropa, y me lo dijeron, tío, hace tal, me encanta, no sé qué, y ahora tenemos esto, y dije, joder, qué guapo, tío. Esto es lo bonito del público. Qué guapo. De que se haga todo con pasión. Generalmente, a nosotros ahora mismo, por el nivel económico, no lo haces por pasión, y por enseñar, y por aportar un valor a la gente, y luego, pues hostia, con el color en tiempo, la gente ha aprendido todo este contenido, y todo lo que queremos aportar de los invitados. Y echemos una vista atrás, y haya gente que, bueno, que hayamos motivado a emprender, a seguir creciendo. A mejorar, ¿no? A mejorar. Ya sea, ya sea emprendiendo lo que sea. Nos esperamos que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Hasta la próxima.